¡Hola! ¡Buenas bienvenidas, Renia! ¿Bueno, qué pasó? Eh... ¡Ready! Te tocó. Te tocó laburar, boludita. Dale. Hola. Conta algo relevante para la población. ¿Cuál es el tren de ahora? ¿Qué se está usando? Conta algo, dale. Chicos, no tengo ni idea de nada. Dale, Renia. Hacemos al básquet con Pato. Esto es muy, muy bueno. Ah, contá eso. Yo busqué en la tele. Arrancá en el programa de Aries y mi camper. Y mi camper. Pará, los busqué en la tele, porque dije, puedo encontrar un pelo rojo que va a ser Pato, puedo encontrar una campera cuadrille que puede ser Mika, pero no es más trenada. ¿Me explican en qué contexto terminan viendo un partido de bóquetbol? Yo te pico. Tenían entradas gratis, si no, no iban. Claro. Ah, ¿sí? ¿Cómo no? A mí me encanta el deporte, me encantan las finales. ¿Entradas gratis que les dio, Nico Belloso? No, Lali Sonsol. Ah, Lali Sonsol. Perfecto. Conocimos el triplazo de Lali Sonsol. Tremendo, increíble. ¿Pero Lali jugó? No, Lali lo jugó. Lali conduce. Lali conduce. Lali es metro, negra. Por requisito tenés que medir dos. Claro, claro. Yo te voy a decir que a Lali lo admiro. Hay que decirlo. ¿Te lo cogerías? No, no. Pero pará, la admiración no pasa por tener sexo. Un poco sí. No. Yo... No, no. Te bajás. ¿Qué? No sé si admiro a toda la gente a la que tuve sexo. Creo que ni. No, bueno, hoy en día no. Pero esa admiración cambia, va cambiando. Acordate que te vayas con esa energía siete años. Más te vale admirar. Claro. No sé. ¿Cuánta energía? Hola, chat. Hola, chat. ¿Cómo estamos? ¿Qué cuentan? ¿Se acuerdan que ayer ligaron rezongazo? ¿Cierto? El chat ligó rezongazo porque estaban ahí, pero estaban calladitos y calladitos no son bonitos. Así que hoy espero que ya le estén dando like, espero que ya nos estén saludando y espero que ya todos los que nos miran estén suscritos. ¿Por qué? Porque si no nos van a despedir. Claro. Claro. No, en serio. Ayer fuimos a ver a la final, jugó la quinta final de Aguada contra Peñarol. Si ganaba Peñarol había una sexta final, pero ganó Aguada y salió campeón. La emoción de la gente. Sí. Nunca había vivido basquet en vivo, tengo que decirlo. Nunca vi. ¿Qué tal la experiencia? Conta algo. La verdad, muy divertido. Además, era basquetbol en la Antela Arena, entonces era como una experiencia completa, siento. ¿Viste? Claro. Sentidas en, no sé, Madison Square Garden prácticamente, pero versión Uruguay. No sé, algo así. ¿Decimos que la Antela Arena entonces es el mejor lugar para ver basquetbol en Uruguay? Sí. Sí, sí, sí. Es como el estadio más preparado. Y no, además estaba, o sea, también siendo sincero también me sorprendí porque, claro, yo siempre había ido a la Antela Arena a ver shows de música, shows musicales. Entonces fue la primera vez que fui a la Antela Arena a ver deporte. Y no, la verdad, buenísimo, buenísimo. La pasión por el básquet, que no sabía que había tanta pasión por el básquetbol. Pila. Sí. Lo que pasa es que en Uruguay no es un deporte, perdón si digo cualquier cosa, pero como que no es el deporte más, más reconocido. Lo que pasa es que entre el fútbol y todos los otros deportes, hay un abismo. Cualquier deporte que no sea fútbol en Uruguay. Pero igual me di cuenta que el básquetbol es el que le sigue. O sea, tiene como su continuación y además justo, también, bueno, el Flor de Sofa, que por ejemplo todas las canciones de Pinedo yo me las sabía porque hay muchas canciones iguales a la del estadio. Dios mío. Entonces era gracioso porque, bueno, viví la experiencia. Lo único que estuvo mal es que yo estaba sentado en la hinchada de Peñarol con el pelo rojo como ahogada. Y dije, me van a matar. Te discriminaron. No, no, dije, me van a matar. Pero, nada, la verdad, muy interesante, muy interesante ver fútbol. Muy interesante ver básquetbol. Me acabo de despertar una siesta, perdón. Ya acuérdense que yo hice las caras de Joe Boy y tuve que meter una siesta en el programa porque no rendía. ¿Dormir tiene bueno? ¿Ya te quedás acá del acto? Estaba dormido recién. ¿No me vieron ustedes? No. ¿Te parece un buen lugar dormir la siesta en el laburo? O sea, pará. Yo estaba tan, tan cansado que la miraba le cansó y le dije a mí a dormir y cerré los ojos. Tipo, y quedé. Y me sonó el despertador. Pero, ta. Uno es heavy. ¿Por qué te quedás de acá directamente? ¿Qué? ¿Por qué te quedás acá y no volvés a tu casa? ¿Porque es muy lejos? No, no es que viva lejos, pero la realidad es que, mirá, entre la... O sea, a las dos que termina el programa, siempre terminamos quedando un rato hablando con el invitado, no sé no sé cuánto, una fotito. ¿Qué invitado voy? Hoy vino Cata Ferran. Ah, ¿qué tal? No, amorosa Cata Ferran. Qué mujer del bien. Te juro que la amo. No, no, no. No sé. Necesito aprender a hacer más Cata Ferran en la vida. ¿Qué contó de relevante como para aportar? No, hablamos de todo un poco. Me hubiera gustado que hubiera estado... O sea, me hubiera gustado que hubiera estado un poco más porque en realidad hablamos de todo un poco, pero como, más que nada, como de esa forma, viste, de afrontar la vida, viste, no sé, también, tipo, yo qué sé. Cata es, tipo, trabaja, es madre, es esposa, no sé qué. Se divorció, estuvo 14 años y se divorció. Ahora está con Fede. Las dos nenas, el no sé qué. No, una locura, una locura. Y siempre como con buena energía, todo, pero estuvo bueno también que contó como, bueno, su forma de afrontar la vida y todo eso. Nada, estuvo muy bueno. Hashtag patos las triple. Bueno, dale, estoy. ¿Cuándo vengo? Espero que me inviten. Mañana. Mañana hay asado en vivo. Mañana hay asado en vivo. Bueno, mañana vengo a paz. A las dos. Dale. Uy, que el día largo mañana. A las tres. Ah, mañana no sé si puedo. Es verdad, porque me enteré que mañana... Pará, ¿hay asado de la triple y hay asado de guarda? ¿Eh? Y ustedes pueden creer que... ¿Y eso por qué? Es la despedida del morro. Es la despedida del morro. Y de Mika. Y de Mika. Y pero nosotros en la despedida tenemos que hacer la despedida de Mika también. ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer un asado. Unas pizzas. ¿Podemos hacer un asado? ¿Qué hijo de puta? Algo. Pero... Yo no me ofrezco a prender el fuego. Para mí hacemos un asado. Jugamos con el aro de básquetbol que está afuera. Y hablamos sobre la final de Aguada y Penedol. Y hacemos comentarios machistas. No, preparan. No hacen comentarios machistas los chicos. No, a Gucci. Ah. Que como no vino podemos hablar mal de él. Podemos hablar mal de él. Podemos hablar mal de él. Sí. Dice, Pato reemplazo del morro en su estadía en Copa América. Chicos, imaginen. No, no, no. No empiecen ese hashtag. No lo propongan. No. Háganse un bien. Ustedes ya inculcaron el hashtag de la triple a la copa, la triple a la copa, la triple a la copa. Llegó el mensaje de la gerencia. Lo lograron todo. Pero hashtag Pato a la triple un día. Claro. Un invitado. Claro, invitado. Igual la triple no es una horita más. Tampoco es tanto, ¿no? El martes pasado recordemos que metí seis horitas a bueno. Es verdad. Seis horitas en vivo, ¿no? En el bache del medio tuvimos reunión. Pero no, no. Por favor, no, no. No, no me propongan. No, no, no. No estaría. No estaría para levantar más la pala. Bueno, pero justo ahora que sabes más de deportes. Sí, ahora que soy deportista. Nada que ver. Pensaba que por mirar un partido de bachete era deportista. Y bueno, yo me podría considerar. Pero nada, fue una tremenda experiencia. Y vi a Lalitos darlo todo, relatando. Ay, qué divertido. Haciendo el medio tiempo. Tampoco. Yo lo que dije es que para mí tendría que ser más como el Super Bowl. O sea, en el medio tiempo no tengo nada en contra de la dinámica de Lali, del triplazo, y la, 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 la. Pero yo quería que no sé. ¿Qué es el triplazo? Contá para la gente que no sabe. Pero el Super Bowl, tipo, tiene el show más caro del universo. Ah, pero ¿qué es algo que hace Lali en el entretiempo o qué? Sí, es... Bueno. Una marca auspicia y dos personas X. Bueno. Ah, mirá. Ese es como el entretiempo de entretenimiento para... Yo estaba para que saliera Gus Mori y hay que feeling. Claro. Con las porras. No, no. Cantando, cantando. Paro de mano. No, no. Más como un... ¡Hola Miami! En el Super Bowl. Pero viste tipo... ¡Mi gente latino! Claro, exacto. Y tal. ¡Buenas noches, Montevideo! Claro. Y saliera Gus Mori ahí, ni idea. Bueno, voy a proponerme para la próxima. Me encanta, me encanta. Me autopropongo. Hay como cinco finales. Está buenísimo. Una puesta a Gus Mori, otra puesta a Buyeo. Claro. Todas las abus. Todas las abus. Abus Correa capaz está en puesta. Abus Correa Rodri, ¿te ves cantando? ¿Viste la final? Hola, buenas tardes. ¿No la viste? Mirá quién es el macho alfa de esta mesa al final. ¿No es tu deporte preferido? No. Ah. Pero no lo puedo ver, la verdad. Me... Y también perdí la final de la NBA, que fue también ayer. No. Y las dos terminaron 4 a 1. Y las dos perdieron lo que yo quería que ganara. No. Percaso. No, vi un rato de GH y me dormí. ¿Se fue alguien? No. ¿Qué está pasando en GH? Estoy desactualizada, cuenten. Pará, todo esto. Acuérdense, yo ayer tenía actuación, ¿no? Y terminé yendo a ver la final. Ah, qué bárbaro. ¿No fuiste actuación? Yo te había invitado al cine. No, pero para, para, para. ¿Vení conmigo? Lo peor de todo fue actuación, salí para actuación. Y cuando llegué a actuación, recomendación a todos ustedes si tienen grupos de sus trabajos y eso, leanlos, no como yo, que llegué a actuación. Me abran la puerta y me dicen, pero no tenés clase hoy, el profesor está enfermo. ¡Ja, ja, ja! Último cuando me pasaba eso. Y yo, la puta madre. Igual cómo no te fijas, hijo de puta madre. No, bueno. Podés estar yendo manejando y no enterarte. Pachas veces. ¿Cuánto pueden hablar en el grupo de actuación? No, poco, pero la verdad es que tenía muchos mensajes. Tengo un mensaje acumulado ayer de mucha cosa que, 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 que no pude. Está, pero es, o sea, lo entiendo y ya lo sabés para la próxima. Pero un grupo que no, hablan poco. Sí. Pero se traspapeló, no lo vi, no lo vi, ¿tendés? Me estoy acordando de algo. ¿Eh? ¿Qué fue eso, Cami? Se reseteó. Se reseteó Cami Resman. Es que comí cosas muy ácidas, con cosas muy picantes, con un chocolate en medio. ¿Qué es eso? Cosas ácidas deliciosas. No, ¿qué es eso? Me tiré la manito. Sí, Aguchi. Es mío. No, no me mía Cami. Dale, ¿qué ibas a decir, Cami? Ah. Pará, porque, ay, le pegá a la mesa que fue todo lo que pidieron que ni hicieron. Sí. Bueno, lo que iba a decir es que ayer te cruzó la escalera y me dijiste, me voy a actuación. Y ahora que me acuerdo, después de que me dijiste, me voy a actuación, bajaste, hiciste todo el simulacro. O sea, bien actuado, te vi jugando con pitos en la oficina. No, pero pará, 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 pará. Un pito era el mío. No, va, eso. No da que quemen que estoy jugando con los pitos de mis compañeros en la oficina. Con el pito Dani Corleto te vi jugar. Claro. No. ¿Dani Corleto? No. No, chicos, no. No, Gabi Terra, por favor, está viendo esto, es mentir. No te avisaron. Claro. No. No. Nosotros nos movemos a las 7 y la actuación empieza a las 8. En ese rato jugué con pitos. Que para ustedes jugar con pitos es jugar con merchandising que tenemos acá en la agencia. Gracias por explicar. En la agencia. No sabían dónde estaba parado. Somos una agencia de publicidad. Ah. Eh, no. Y está ahí. Y después me fui a actuación, que se me cancelaron. Llego a casa y le escribí a Mica. Fá, la puta madre, Leon. No puedo creer. Llego a actuación. ¿Podrás creer que llego a actuación? Podrás creer. Y me cancelaron. Si le puse. ¿Podrás creer que llego a actuación y me cancelaron? Y te podría haber acompañado. Me puso Mica. Vení. Y está. No. Creo que no demoró Mica en dos segundos de convencerme. O sea, le dije. Pa, no. Me iba a comprar para hacerme al bondi. Acocionarme para la semana. No, no voy. No voy. Salgo de casa, la llamo. Salgo de casa para ir al super, la llamo. No me atiende. Dije. Está. Señor, el destino me tengo que dar. Me escribí a Mica. Dale, vení. Me puse buena. Y está ahí. Fuimos. Estuvo re divertido. Es que es un plan. Es un plan para hacer y aparte no lo haces nunca. Es un plan divertido para hacer un lunes también. Como distinto. Que ayer hablamos de los planes. Exactamente. Ayer hablamos de planes distintos. Yo como plan distinto fui al cine. Fui a ver mi villano favorito 4. ¿Cómo estuvo? ¿No viste intensamente? No, me confundí. No era esa. No, Gucci no estaba libre. Era mi villano favorito. Me confundí iba a ver esa, pero no era esa la que iba a ver. Me habían invitado a mi villano favorito. Pero también quiero ver esa. Pero no fui ayer. Voy a ir otro día. Muy divertida. Me reí mucho, mucho. Tipo niña, chica. Estaba llena de niños, obviamente. Si bien es una película para niños, como que también tiene eso de hacer reír al adulto y como nada. Tipo. ¿Las dos son de Pixar? No. Son competencia. Esta no sé si es de Pixar. ¿Es de Pixar o de Universal? De Universal. Esta es de Universal, me parece. Claro. Mi villano favorito es de Universal y... Ahí va. Intensamente de Pixar. Ahí va. Exacto. Sí. Correcto, amigo Patito. No sé, como que mi reflexión de la noche fue... Qué bueno, tipo, tener 31 años y grabar una película para niños. Sin un niño. Sí, boludo, como... Hay que abandonar algo del niño anterior. Ah, sí. Dijo Peter Pan. Y nunca más creció. Las películas para mí de dibujitos son un planazo. Re contra. Tipo, si las ves de adulto, siempre tienen un mensaje. Si las ves de niño, quizás no te interpela tanto el mensaje, pero te gusta la película, te parece entretenida, tiene tremendo desplieo, o sea... Igual, creo, viste, las películas que son ahora de dibujitos, es como que... No sé qué tantos son para niños y qué tantos son para adultos. Es como un mix. También ahí depende y depende. O sea, un coco, un intensamente... Pero eso tiene un mensaje, ¿entendés? Por eso. Vos hiciste dibujitos y yo me imagino, yo que sé, Peppa Pig, ¿entendés? Claro. Algo bien. Entonces es como digo, no hay una película de Peppa Pig. Capaz que hay, pero digo... No, no irías a ver una película de Peppa Pig. Pero es como que hay... Siento que hay una categoría que no es tipo dibujitos, sino que es tipo como... Infantil. Animado. No sé cómo se le dice, pero si tiene un nombre. Pero es como para todo el mundo. Sí, animada. Sí, es que en realidad, para mí lo que tiene que ver en este tipo de películas es que pasan dos cosas en paralelo, ¿no? Tipo, hay niños mirando, tipo, no sé, el personaje que le da gracia porque se mueve mucho, no sé. Intensamente. Yo le explicaba a Ana en el programa. Intensamente pone ese ansiedad, el nuevo personaje. Todo lo que es el trasfondo de ansiedad lo entiende un adulto. O sea, un adulto, un adolescente, ¿entendés? Tipo, un niño no entiende eso de por qué te da ansiedad, las proyecciones, que no te dormís, que no sé qué, que no sé cuánto, los 20 panoramas que te muestran ansiedad. Tipo, ansiedad se trata de... Y lo anterior tampoco. O sea, yo creo que la 1 para un niño es recontra complicado. Sí, pero de última es más básica porque... O sea, es un poco más básica porque es tipo alegría, tristeza, enojo, no sé, es como más polarizado. Esto imagínate que es un sentimiento, o sea, es una emoción, tipo, ansiedad te muestra una emoción que controla, tipo, las proyecciones, que no te duermas de noche, los mil escenarios que tu mente crea. O sea, ya es tipo envidia. En lugar de los sueños y todo eso que te lo explican, que tiene que ser otra explicación como científica, un niño no lo van a tener rumbo. No, no, no. Es como que hay partes de la película donde un adulto lo puede llegar a captar, un niño, tipo, te va a decir, no tengo ni idea de qué están hablando. A mí lo que me sorprende es que a humor vino vestida de nostalgia y eso que fue a ver mi villano favorito. Miren. No veo nada. La buscá. Sí, que lo busque a mí mejor. Sí. No, yo fui a ver mi villano favorito 4. Ya voy a ir a ver intensamente, no me la spoilean. ¿Te diste cuenta de la voz de María Becerra? Sí, igual, sí, me di cuenta, pero claro, la hace como muy a fe, entonces es difícil entenderle bien. María Becerra es la voz de un personaje nuevo de mi villano favorito que es como la hija del vecino que se muere por ser villana. Entonces como que le pide ayuda a Gru, que es el principal, para hacer una misión. ¿Para parece bastante de María Becerra? Es un personaje bastante principal, sí. O sea, dentro de la historia. Pero no parece tanto que es ella, ¿viste? Como que se ve que interpretó o buscó otra manera de, bueno, de generar... ¿Esa sería... Sí, no está la que... Esa señora. No está la que decir. Tomándote escrito, claro, como yo. Decime si no vino humor disfrazado en nuestra energía. Falto que me tiñe de Rubio nomás. Tengo una pregunta. Mi villano favorito es la de... Mi villano favorito es la de Minions. La de Minions. La de Minions. Nunca existió película, los Minions. Siempre fue mi villano favorito, exacto. No, existió película los Minions. ¿Sí? Sí. Solo de los Minions nacen de... Mi villano favorito nacen de los Minions. Mi villano favorito es mi villano favorito y los Minions salen de mi villano favorito. Claro. Como muchos personajes secundarios de muchas películas... Sí. Tomamos su protagonismo que los Minions se hicieron más famosos que el Gru en realidad. Claro. Entonces pasaban a tener los Minions. Claro. Que la historia de los Minions es cómo llegaron hasta el Gru. Claro. Es tipo toda la historia de los dinosaurios. No sé qué, no sé cuá. Yo no la vi, pero vi el trailer y todo eso. No sabía que existía otra película. Claro. Entonces lo que tratan es como que los Minions existen desde la antigüedad y siempre perseguían un villano. O sea, como que la misión de los Minions es tipo... Idolatrar un villano. Idolatrar un villano. Ay, buenísimo. Estaba el tiranosaurio Rex y los Minions atrás. Claro. Kyles Meteorito mueve el tiranosaurio Rex y los Minions buscan otro villano. Y así van pasando por miles y miles de villanos hasta que llega el Gru. Qué ingenioso, ¿no? Cómo quedás ser tipo creativo de una... Una locura. No, sería impresionante. Una empresa así. Sí, impresionante. Sí. Una empresa así posta. Tenés unas libertades, unos millones para disponer de lo que quieras. Sí, sí. ¿Una película sola? ¿Millano favorito? Los Minions. No sé. Son varias. Capaz que no. A ver. Pará. Tengo una pregunta para hacerles. Si ustedes tuvieran que recomendarle a sus... No, las dos también están. Hijos, sobrinos, lo que sea. Y esto lo pregunto también para el chat. Una peli tipo de... Más de nuestra época. No como de las nuevas, digamos. No tipo Frozen. No tipo... La vieja camada. Una película que... Peter Pan, dice Mika. Te amo. Peter Pan. Yo recomendaría la de Coco. Sí, pero Coco no es nuestra época, Gordi. Coco es nueva. Es la nueva generación. Ah, vos decís de antes. Claro, de las viejas, de las que vimos. Te entendí que era actual. Ta, ta, ta. De las antiguas. Claro. Eh... Ay, pasa que todas dejan buenos mensajes. Pero no sé si les recomiendo la bella y la bestia. Ay, sí, boluda. Dejame un mensaje re lindo la bestia. Que lo que importa está en el interior y que no importa la belleza exterior. Qué buen mensaje para un niño. Lo voy a tener que ir a ver porque la verdad estoy... La sirenita. La sirenita también tiene un re lindo mensaje. No. A mí... Mi historia... De mis historias favoritas de amor es Shrek. Shrek está buena. Shrek es mi historia favorita de amor. Tipo, te juro. Él intentando ser lindo y ser el príncipe para ella, no sé qué. Ay, me da ternuro. Que se enoja. Ella ocultando su parte, no sé qué. Y al final se termina enamorando y terminan siendo los dos toros. La pareja feliz. Sí. Mal. Shrek y Fiona. Shrek y Fiona. Me encanta Mulán, bolúa. ¿Cuál es la historia? Peliculón. Nunca, nunca, nunca jamás conecté ni con Mulán, ni con Pocahontas, ni con Tierra de Osos. Mirá la rubiecita. 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 Una mujer que hace... Que va a salvar a su familia, que quieren honrar a su papá y se disfraza de hombre para salvar a su patria. ¿Cómo no vas a conectar con esa historia? ¿Vas a dejar que tu papá muera? No, pero ¿por qué la mujer se tiene que disfrazar de hombre para salvar a alguien? Porque el papá está enfermito y no puede, pero él tiene que ir sí o sí, porque si no, lo matan, ¿entendés? Porque tiene que hacer el servicio militar. Exacto. Y él está re viejito, entonces ella le roba como el traje y se hace pasar por él. Claro. Y se escapa. Y está toda la guerra, entre comillas, haciéndose pasar por un hombre. Esa es la historia de Mulán. Sí, es increíble. Es la historia de Mulán. ¿Nunca la vieron? Ah, no. Sí la vi. No tienen ni idea de qué se trata. No la recuerdo, porque no me importó. Dale, hacemos una noche de película. Es un peliculón y hay escenas muy buenas de Mulán y canciones muy graciosas también. Ah, Pato. ¿Raciosas? Dale, dale. ¿Resto hay tipo? Y tipo, como para que pongamos... Pero sí, todo mood, mood, mood. Si yo le mando cosas. Sí, ponemos... Si quieren yo le mando. Si quieren yo le mando. Mi casa ya alcanza. Sí, sí. Pero compramos pop, comemos una pizza desde la caja. Sí, sí, sí. Sí. Tomamos una birra. Sí. Compramos revistas y cortamos y armamos al hombre nuestro sueño. Sí, y hacemos nuestro lifeboard. Ah, sí. Dale, y después nos hacemos mascarillas en la piel. Sí, y después escribimos un libro secreto criticando a los demás. A los compañeros de trabajo. Y al otro día nos despertamos más puros y hacemos manifestaciones. Dale, y después se filtra nuestro libro de chismes y quedamos como las malas y lloramos y aprendemos y rompemos una corona sabiendo que todas somos bellas. Karo, ¿a cuál te llamaba la atención a vos? ¿Sabían que es Mulán 2? No. Nunca lo vi creo. ¿Mulán 2? No me acuerdo. Si quieren pueden ir al segundo tiempo de cuando Cami y yo veamos Mulán 1. Claro, miramos Mulán 1 y después los invitamos. Acá Karo en el chat está diciendo, idem, Cami no me llamaban la atención esas. Y a esas se refiere a Mulán, Pocahontas, Tierra de Osos, el libro de la selva. Ah, Tierra de Osos es linda. Yo la vi, yo lloré. Claro, siento que a mí me gustaba el rey Leonita. No, yo, a mí me gustó. La sirenita, dice Karo. La sirenita me gustaba. Que le gustaba, creo. Yo tengo top 4. Tierra de Osos. Ah. Están vos, Auche, para. ¿Querés que te diga tu top 4? Mira, te digo, el libro de la selva, Tierra de Osos, Spirit, el corcel indomable y Tarzan. Esas son tus favoritas. Ah, y Tarzan es mi favorita. ¿Van a dejar hablar o no? No, y el rey Leon te faltó. Vamos a jugar. Y el rey Leon te faltó. Vamos a jugar. Dale. Ahora vamos a jugar a Cami. Pero te quiero decir cuáles son las mías. A nadie le importa cuáles son las tuyas. El rey Leon, para Cami, obviamente, la primera. Después va a ser, seguramente, tipo, la Cenicienta o una de esas. Bueno, mentira, porque a Cenicienta le gustaba limpiar el camino. La Cenicienta no puede ser. Pero sí puede ser Rapunzel, que es la princesa que espera el último beso y queda ahí como esperando que él venga al principio y le dé un besito. Y los siete enanitos, porque al final Cami... Claro, tiene todos sus servitos ahí con los siete enanitos. Perfecto. Y falta una para Cami, ¿cuál puede ser? Eh... 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 Dale, Auchi. No sé. No, Auchi, dale. Dale, dale, dale. Y la Sirenita, porque es un bagre que se convirtió en princesa. Nemo. ¡Que le gustaba cantar! ¡Que perdió la voz! ¡Que perdió la voz! Y le gustaba cantar y perdió su voz y después la recuperó cuando dio el beso. Bueno, en un momento acabó que sí y después la recuperó. ¿En serio? Y no sé, estoy tratando de llevarlo con la... Te lo curas contigo si cumpla cheta. No me gustan los peces. No... No me gustan, no me gustan los peces, no consumo mar. No me gustan los peces. Ah, y nadie... Nadie vaya a decir el... El Coro de Notre Dame, ¿no? No, mirá. A mí me gustaba. El Rey León. Ah, El Rey León 2, la 3 y la película que sale ahora de Mufasa. Y la de Timon y Pum. Es que todavía no la vi, pero ya sé que me gusta. Eh... No, me gustaba. Por excelencia, El Rey León. Y después puedo decir otras infantiles que no son de Disney. No, estábamos jugando con las películas viejas. ¿Vasí vos lo pusiste vos? No, pero estas son viejas. Pero pará, son viejas. Lo que no son son de Disney. Está bien. Ah, está, está. Pero son viejas. Son viejas. De la antigua Grecia tienen que ser. De nuestras épocas. Claro. Vamos, que Carmen pone en el chat. Eh, la sirenita no es un bagre, Pato. ¿Qué sirenita viste? Sí, inventate. Ahora vas a contestar. Y esto lo digo porque lo diría Pato. La negra. ¿Cómo? Sí. Vos dirías que viste la sirenita negra. Yo no vi la sirenita negra. ¿La sirenita negra? Cállate, mataste a Jesús. ¿Existe la sirenita negra? Ay. ¿Eh? Agustina Morelli. Ah, claro. La real life. El remake, claro. El remake nuevo, claro. Pensé que decías en dibujito. Ah, y siento un dálmatas, peliculón. Peliculón. Saturé, ¿no? Sí. Bueno, para las películas de Pato, entonces. Pará, yo no terminé de decir las mías. Pero estamos juzgando. Ah, bueno. Esa es la sirenita negra. Es muy idioso. Se canta todo. Bueno, las películas de Pato. Las películas de Pato. Las de Princesa. Siento un dálmatas seguro. Y la de Princesa, ¿cuál? Mmm... Tipo... Anastasia. No. No, ¿eh? Sí. Siento un dálmatas. Anastasia, pará. Relacionémoslo. ¿Por qué? Porque se va de su pueblo. Lili Pich, Lili Pich. Pará, pará, pará. Anastasia porque se va de su pueblo y se aleja de Pando para encontrar un nuevo lugar en otro lugar, claro. ¿Dónde viene Anastasia? ¿Quién es Anastasia? Anastasia de Rusia. Muy bien. Nunca había Anastasia. Sí, y empieza en un palacio. No había Anastasia, no había Anastasia. Bueno, te estamos contando. Son re Lili Pich, re, indiscutiblemente. Sí, Lili Pich, porque ojana significa familia y la familia nunca te abandona. Un día sos como rey. Ay, qué hermoso ese perrito. Y vos sos al otro día. ¡Guau, guau, 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 guau! Mirá, ahí está Pato. No le voy a sacar, por favor. ¡Es Pato, Anastasia! Me están jodiendo. ¿Cómo van a decir que no? Porque soy colorada. A mí Anastasia me gusta. Y su novio también era colorada. Es una farsa película de Disney. Es un peliculón, Anastasia. Es un peliculón, Anastasia. Es muy bueno. Muy buena. Rasputín. 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 No la vi, pero Lili Pich es mi favorita, seguro. Sí, Lili Pich. Después la otra que para mí es, es la de... Rasputín que existió. ¿Está bien? Sí. Después para mí es... Rasputín. Le hicieron ese tema. ¿A Rasputín le han cortado la verga, era? ¿Eh? No. ¿A quién fue que le cortaban la verga? No. Pá, no. Tengo el top 3 de Pato. Dale, dale. Lili Pich. Tarzán. No. Pará, pará que Aguchi quiere decir algo. O sea, literal puse Rasputín y ponen, el monje preferido del zar de Rusia, la leyenda de su pene expuesto en un museo. Tenía razón. Le cortaron la pica y le pusieron en un museo. Pero miren la foto. Ah, no. No, no. Tenía un cañón. No, pero no sé si es un pito esto, ¿no? Sí, sí, es. ¿Eh? Sí. No van a banear... No, no. No, porque no se da cuenta de que es un pito, pero sí. Dambo, dicen acá. Sería Dumbo. Dambo. La foto que me aparece en la noticia es esto. Dambo. ¿Eh? Pero eso es un... Parece un dragón. Hay un pito ahí en ese... ¿Es Rasputín? Eso no es un pito, pará. O el pito es un murciélago. No, pero no puede ser de esta época, Rasputín. Es que se lo cortaron porque era como muy... ¿Raro? No, Rasputín estábamos hablando de eso. O sea... Claro, por eso. La negra preguntó si ese era Rasputín. Le dije que no. No, no. Sí. Está con su pito en la mano. Pará. Pato es Alicia del País de las Maravillas. Claro. Por la locura que maneja. Para mí no. Sí, boludo. Vive en un mundo de pedos. ¿Quién dijo eso? De la nada aparecen duendes, aparecen gatos. Esa sos vos, negra. Bueno, sí podría ser. A veces le ve las maravillas, sí. Todo falopa. ¿Querés salir del programa y hablar conmigo? Es un programa en vivo y llegaste 20 minutos tarde, cálmate. Si vas a hablar por el micrófono... Pato es Lilo y Stitch, Tarzan y Blancañez porque pregunta espejito, espejito. Sí. ¿Quién es el más bonito? Sí, sí, sí. Les mojamos a dos de tres. Tarzan y Lilo y Stitch. Tarzan de mis películas favoritas, seguro tenía el VHS de Tarzan. Bañamos. Te juro, lo miraba, lo miraba, lo miraba. Tarzan de mi película favorita, seguro. Lilo y Stitch de mis películas favoritas, seguro. Y después me gusta Tierra de Oso, me gustó mucho. Tierra de Oso es un película. Me gustaba... Si vos no pasa nada. Tenés que ser tu top tres. Y bueno, Lilo y Stitch, Lilo y Stitch, Tarzan. Me gusta... Las princesas no me gustan tanto. Creo que me quedo con... Bueno, mirá, con la que la vi hace tiempo, la vi solo una vez. Me gustaría verla de nuevo. Es Brave. ¿Le valiente? Ah, Brave. Ah, hay que darle linda ahora sobre el amor de una hija y una madre. Lindo. Re lindo. Me acuerdo un poco cuál podría ser. La era de hielo. Ah, de hielo. También. Favoritas del mundo. Sí. Pará, y quiero decir algo. A ver. En el chat están diciendo, Ratatouille está de más. Y después se dieron cuenta que no, que se confundieron y quisieron decir Stuart Little. Pone en la que el ratona es adoptado por la familia. Stuart Little es un peliculón. Buenísimo, clásico. La damos a Fersosa que dice... Igual la Tatooine es un peliculón. La negra es Nemo porque se olvida de todo. En realidad... Esa es Dory. Esa es Dory, pero sí te banco. Así que, Fersosa, vos también sos un poco Dory. Claro. ¿Sabés cuál tenía anotada yo? ¿Cuál? ¿Cuál? No nos importa. Igual todavía no pasamos a esa sección. Que nadie la dijo. Estamos jugando todavía. Aguchi en el top. Pero Pato dijo cuáles son sus top tres. Sí, porque Pato se... Ah, viste, cerra el culo. Atlantis. Ah, mirá. ¿Quién la conoce? Sí, boluda. Es el que era todo en un barco en la estrada. ¿Vas a lavar el orto? Atlantis es un peliculón. Si no la vieron... Es que era tipo un barco en el hielo, algo así. Tipo como que... Titanic, boluda. No, no. No, era un submarino. Atlantis es la ciudad perdida. Bueno, pero tenía que ver con abajo del agua y medio que hielo. Hielo no. No tenía que ver con hielo, nada. No. Antes me confié con la Antártida. Bueno. La que no vi nunca fue Luca, el niño este que es como medio sireno. Ese es Lucra. Luca. Esa película nueva. Yo la vi en Disney. Atlantis. Sí, la reví, boludo. La reví. Espectacular esa película. No es de las más conocidas de Disney, sí. Pero es muy buena. Pero es muy buena. Es como de la saga del emperador loco. El dorado. El dorado. Bueno. Hércules no me gustaba. Hércules es mi película favorita. Aladín. Vamos a hacer los de la negra. Dale. Yo diría la sirenita porque canta. Hércules. Ya la dije, boludo. Ah, dijiste. Y después el Mulán o la otra. Pocahontas era la otra. Pocahontas era la otra. Pocahontas. Pocahontas le gustaba la negra. Pero dijo que le gustaba Mulán porque iba a rescatarle la vida al padre. Me gustan mucho. Y para mí, con el jodada en Notre Dame debe resonar, pero porque hizo de Violeta. No, no. Violeta es nada, ¿no? ¿Cómo se llama? No. Esmeralda. Esmeralda. Era un color. Un color. No, les voy a decir mis favoritas. Le erraron. Le erraron a casi todas. Pero Hércules no se las cuento porque ya la había dicho. Hércules es mi película favorita por lejos porque me conecta con la antigua Grecia que me encanta. Y me gusta mucho la historia también de amor. Y después otra historia de amor que me gusta mucho es La Bella y la Bestia. ¿En serio? Es como mi parte más romanticona y más Susanita es La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia me da mucho miedo. A mí también, boludo. Sí. Pero después termina enamorando. Sí, pero tiene un momento. Porque tiene un corazón re bueno. La Bestia es bastante tenebrosa. Mirá, ahí están todos. Bueno, Aladdin me encanta también. Barbie es re lindo. Los Dal... Yo sabés que tengo muchas que no me acuerdo lo que pasa, ¿entendés? Vieron que nunca Mickey, que es el... O sea, Mickey es por excelencia el personaje de Disney. Sí, totalmente. Y nunca nadie lo prefiere. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que Mickey es de otra época, en verdad. Como fue el primero o el pionero, es como que quedó en el olvido después. Sí. Mirá a Cruella. Si tomas un Dalmatas, es magnífico. ¿Quieren que les cuente, en realidad, la bestia por qué es una bestia? ¿Sabían? Porque, en realidad, la historia dice que él... ¿Estás espudilando? No, no. O sea, es lo que dice la sinopsis, digamos. La historia dice algo como que una vez una señora, una vieja, se le acercó a la bestia, que no era bestia en ese momento, era tipo un príncipe, y como él era muy engreído, muy no sé qué, no sé cuánto, ofreció ayuda, digamos, a la señora. Y resulta que la señora era una hechicera muy, muy zarpada. Entonces, ella desde el enojo le dijo, te voy a condenar. Y ahí hizo que se convirtiera en bestia hasta que conociera al amor verdadero que está en el interior, no en el exterior. Entonces, por eso, como que la historia es que conoce a la bella y se enamora y tiene que tratar de que ella se enamore de él antes de que hasta el último pétalo de la rosa se caiga. Y bueno. Y se marchó. Y se marchó, pero al final todo salió bien. ¿Cómo? Monster University, qué buen peliculón. Sí, Monster University, muy buena. Pero igual a mí me gustan todas estas. Bueno, Encanto, ¿la vieron? No, me dormí. Es la de la familia, Madrigal. Es la de la familia, Madrigal. Muy buena. Encanto, muy buena. Estamos leyendo muchas buenas en el chat, estamos leyendo poco. A ver qué más dice. Dueño era mi favorita cuando era chica, dice Marit. ¿Cuál es dueño? No, está mal escrito. Ah. Hay que tener que cuidar con Kimela Wich. ¿Cuál será? Sueño. No, ¿cuál es dueño? Sureño. ¿Cuál estará queriendo decirlo? No sé. Up, re linda también. ¡Ay, Zutopia! Esa es va, Zutopia. Zutopia. Pero esto no es de mi época. Ah, muy hermoso. No, esta es para esta negra. Es nueva. Tienes 40 años cuando viste esta película, ¿no? Esa es mala. Zutopia debe ser de las películas más graciosas que he visto en mi vida de dibujitos. ¿En serio? Hay una escena de Zutopia que es excelente del oso perezoso. Ay, por favor, chiquilines, no. Tienen que ver esa película y ver esa escena y se van a descostillar de la risa. O sea, nunca vi algo igual. No la vi. Te juro. Mario ni dice Dumbo. Dumbo quiso decir Mari. Sueño. ¿Cómo pasó de dueño a Dumbo? A Yelen pone, me emboló Encanto. Coco me gustó más. Coco también no la vi. Coco está buenísimo. Me encanta la de la familia Madrigal. Cándole a la familia, que está en una casa. Somos. De la familia Madrigal. Ah, nunca la vi en mi vida. Sí, la de... ¿Sabes cuál vi que es muy graciosa? El Hotel Transilvania. Trasilvania. No, la de Dracula. No, la de Dracula. No la vi. No, sé que está buena. Creo que a mi sobrino le gustaba mucho. Yo hace poco fui... Hace poco. Hace tipo... Cuatro o cinco. Perdón. No se habla de Bruno. No, no, no. No, no, no. Una vez la escuché en la radio... Toy Story. Toy Story. Miren, esa es la cena que les digo. ¿No vieron esta película? Es el oso perezoso que demora un año para todo. Es un empleado público. Sí. Pero esa macota, ¿por qué es tan conocida? O sea, no es necesario que lo pongan justo de empleado público. Claro. Claro, exacto. Esa macotita. Está macotita por un trámite y no sé qué es lo que tiene que hacer y llega a firmar eso y dice, son todos perezosos y está horas. Claro. Es increíble. Se te acaba la paciencia. Ponchate un segundo. Ponchate un segundo, que se te vea bien la cara. Y ahora ponchá al protagonista de esa película. ¿Qué protagonista? Ponchá al animal ese. Ahí dice, eso es igual. ¿Por los zorra? Sí. ¡Por los zorra! La conejita es muy tierna. Es como que podría ser la deformación de Cami ese dibujito. Toy Story buenísima. Muy buena, muy buena. Ponchá a sus juguetes. Ya abría la puerta así. Yo también, amigo. No te rías. Abría la puerta despacito y de repente la ría rápido para ver si alguien se había movido. Todo lo hicimos. Y bichaba a ver si mis juguetes estaban despiertos. El militar es, ahí está Pato, ahí viene Pato. No. ¿Saben cuál fui a ver hace pocos años al cine, que no es de nuestra generación? Una que se llama La vida secreta de las mascotas. Que se trata de tipo cuando los dueños salen de las casas, tipo las mascotas del barrio se juntan a cocinar, a usar la Thermomix, a bailar. O sea, un tipo Toy Story, pero de mascotas. Pero de mascotas. Qué buenísimo. Es como que se cuentan los chismes, tipo, ay no, ayer se peleó con el novio. La que era real, que era como perros y gatos, ¿era? Sí, la que eran como espías. Los perros eran buenos y los gatos eran los malos. Sí. Sí, bueno. Algo que nombraban también acá en el chat. Me daba a Scar, me daba a Scar buenísima. Ah, Scar. ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Cars! ¡Los increíbles, chicos! ¡Muy buena! Sí. ¡Los increíbles es muy buena! ¡Los increíbles es muy buena! ¡Cars me encanta! ¡Papástico! ¿Sabes cuál nunca vi? La del viejito. La del... Ah, yo tampoco la vi. Yo tampoco la vi. R-Triste. Esquiste. Esquiste. La nena de Monsters Inc. me mata. Me arruina. Debe ser ella y Stitch de los personajes más lindos de dibujitos. ¿Stitch o Lilo? Stitch... No, no, no. Stitch, el feito. Stitch es Olga. Es tierno. Es perra. Es igual. Bueno, la hija más chiquita de Gru, de mi villana favorito, también es muy cute. ¿No la tienen? La del Jopito. Ay, es una divina. Ay, sí, sí. Chiquitita, mi amor. ¿Pero creció ya? No, sigue bebé. ¿Eh? Película 20 y sigue bebé. Pasa que ahora Gru tiene familia. Tiene un bebé más. No, no, muy buena. ¿Pero tiene pareja de Gru? Sí. Ah, ¿en serio? No saben qué capa. Sí. Vayan a verla. Está muy buena posta. Muy divertida. Paren, ¿cuál es la...? Yo tampoco. Cuando lo vi, quedé tiesa. Pero son tal para cuál. Pará, como personaje. Como personaje. ¿Quién es el mejor personaje de Disney? O al que más cariño le tengan. Que no me acuerdo. No sé si te puedo decir. No, bueno, de dibujitos en general. Ah. Como que te diga, tipo... No sé. Yo a Stitch le tengo mucho cariño. ¿A Stitch? Porque siento que como que se va dejo de su casa. Tiene que... Busca una familia. Te hace bueno. Como vos. Ay, no sé. Sí. Yo creo que... Vaca Vaqueras. Muy buena película también. Vaca Vaqueras. Creo que Sid. ¿Sid es? ¿Sid? Ay, lo amo. Me genera mucho. Sí. Creo que es uno de los mejores personajes que he visto. A mí me gusta Burro. Voy a decir Burro de Shrek. Burro se ganó mi corazón. Por Dios. Burro es muy bueno. Burro de Shrek buenísimo. No voy a poder elegir nunca entre Simba y Mufas. Joder, qué hincha huevo. Pero es que sí. Para mí no son importantes. Son una verga esos personajes. ¿No son qué? O sea, no es que no sean importantes. Son importantes pero no son como otros personajes tipo Burro que te compran. ¿Entendés? Burro no es ni siquiera principal y es tipo un personajún. Claro. Y canta. Te diría más Timón que Simba. Claro. Porque Timón tiene como un protagonismo especial, ¿entendés? ¿Qué dice? ¡Hakuna matata! ¡Hakuna matata! ¡Hakuna matata! ¡Hakuna matata! ¿Se acuerdan de la abuela de Sid? Nada. ¿Quién se va a acordar de la abuela de Sid, boludo? De la abuela de Sid, ¿en serio? Pará. Euge Katz y Ayelene están tirando unas películas de antaño. Los Aristogatos. ¿Alguien llegó a esa película? Sí. Todos quieren ser gatos. Pará. Damas y vagabundos. La dama y vagabundo. Mi amiga es la que no vio. Que toman el video. Damas y vagabundos se podrían llamar. Ay, se podrían llamar a nuestro programa. Oliver y su pandilla. ¿Se acuerdan de Oliver y su pandilla? Y de... Y de... Y de Bianca y el ratoncito. Muy buena esa. Muy buena. La que van en bote. Esa. Nada. ¿Qué onda contigo? Hakuna matata. Está buenísima esa película. Para ustedes, ¿cuál es la película que deja mejor mensaje? Es como hay que vivir. Espíritu. Espíritu, el corse indomable. ¿Cuál es la historia de Espíritu? A ver. Es un corse indomable. Es un corse indomable. Pedro, contame un poco más que no me acuerdo. ¿Cuál es la gracia? De la época de los indios y los yankees, cuando los yankees querían colonizar a los indios. Está bueno, nada. Es un poco así. Está bueno. Me acordé de una que se llamaba Zimbab. Zimbab del Marino. Zimbab del Marino. Uh, qué película. Había otra de Zimbab que era medio como... Como de un universo y barcos flotadores. ¿Se acuerdan o no? No, eso no. Sí. Pero ojo acá con Bichos. Spirit, ahí está. Bichos buenísima. Que está manzana en Bichos. ¿Por qué el de Spiriti es el mismo personaje que el de Tarzan? No, son parecidos. Viste que usaban como la misma onda. Sí. A mí me parecía Tarzan. O sea, pasa que reutilizaban tipo papeles para no tener que hacer... No tenían mucho dinispo. Decían, está, pelo largo. Para los yankees en los noventa eran todos los indios iguales. Claro. Pero ahí cambia el caballo. Ah, ese mismo. Sí, sí. Spirit. Bichos era muy buena. Me gusta mucho. Muy buena Bichos. Y además Bichos tiene un buen mensaje sobre de que todo el pueblo unido puede derrocar la potestad de presidencia. Sí, total. Anarquía. Anarquía. Un buen mensaje. Un buen mensaje. Y Pocahontas también tiene un lindo mensaje. Sí, después para... El dorado. Wally. ¿Wally no la vieron? Sí, muy buena. Wally habría... Mirá, tienen que ir a verla porque fue... Wally. Wally. Te encantaría más. La del robotito. La del robot y Eva, el nuevo robot. Eva. Que Wally se encarga de limpiar la casa. Ay, lo amo, Wally. La tendría que ver de nuevo. Wally me atornudo. ¿Ves? Este es un reciclaje de Cars. ¿Eh? Fue después Cars. Eso quise decir. Cars es como tipo... Es de esta familia. Claro. Sí, hay algunas que están así como asemejadas. Tienen ruedas, boludo. ¿Por qué? No, pero son de... Es tipo a mate. Claro, se parece a mate. Soul, boludos. ¿No vieron Soul? Sí, lo que pasa es que las nuevas yo no las vi. Muy buenas Soul. Me costó un tontero. El alma de Soul es el alma de Riley. Parece que es Soul. Sí. Es una película... Sí, es una película que hizo Disney o Pixar para explicar el tema de las almas y la reencarnación y cómo... Ah, me salió ese poco esa. De dibujitos. Sí. Bastante nueva. Dentro de todo. ¿Y qué pasó con eso? Y bueno, es toda una película de almas. Están tipo como en un plano más volátil, digamos. Sí. Tipo como que no es el plano terrenal, digamos, un plano más físico. Hay ni idea. Y el alma, que son todas bolitas las almas, están representadas por lo menos así. Las bolitas de las almas, el alma que como que es la principal de la película, cuando nace, digamos, sería Riley. O sea, el alma creo que se llama Riley o así. Entonces sería el Riley la de Intensamente. Sería tipo el alma de Riley. Es una playera. A mí me costó entenderla. Está bueno. Pero está muy interesante. Una película de esas no es para niños, ¿entendés? No, es que esa directamente no es para niños. No, esa sí que no es para niños. El niño la mira como por el dibujito. Intensamente sí. El niño la mira por el dibujito, pero sí, pero no tiene el... Solo no es tan vieja, pero deja un lindo mensaje también. ¿Sabes qué? A mí me pasa que soy amnésico y todas las vi. Todas las dije que linda y me olvidé. Pero vieron que como que volver a ver una película de esa época, hoy en día, está re bueno porque te conecta. Primero con tus emociones de cuando eras niño y segundo te hace entender un montón de cosas, o sea, buenas y malas, ¿no? Como para mí Disney tiene un montón de mensajes re contra lindos, pero también hay otros mensajes que son tipo wow, ¿entendés? O sea, no sé, el amor verdadero, el casarse con el príncipe azul, como que un montón de romanticismo que decís tipo ta flaca al final, te sigo acá esperando el príncipe azul y no sé si quiero ser dependiente de un tipo, ¿entendés? O sea, como que volver a verlas y conectar de vuelta con eso me parece que está bueno para entender un poco más cómo se pensaba antes y lo que se educaba, digamos, a los niños antes. Obvio, no. Y además antes siempre el amor verdadero, que me parece que es algo que cambió Disney y está muy bueno ese cambio, es que antes siempre el amor verdadero, el amor de pareja y todavía ni que hablar que era pareja. Heterosexual. Heterosexual, hegemónica, ¿no? Sí. O sea, salvo hasta Shrek o, bueno, ponele que la bella y la bestia. No, pero era un hombre al final. O sea, terminaba convertido en un hombre. Ah, o también era como Shrek que termina tipo Fiona. No terminaba bestia. No. Claro. Todos terminaban muy hermosos. Todos terminaban hegemónicos, heterosexuales y pareja. Claro. ¿Entendés? Para mí el plot twist de Disney fue cuando empezó, por ejemplo, no sé, Frozen, ¿entendés? A mí Frozen me voló la cabeza. ¿No le va? No, el verdadero amor, 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 Beso. Tiesardo. Nada, no pasa nada, no pasa nada. Ya estabas tiesa, sí. Y el verdadero amor, ¿qué pasó? Y vino la hermana, la abraza y se descongela. Porque el verdadero amor también es de hermanos. Aplausos. Aplausos. Yo la vi, la vi en Broadway. ¿La viste? No le vi la peli. ¿La viste? No le vi la peli. No le vi la peli tampoco. Ahí va. Y si hacemos un muñeco. Hay que mirarlas todas de vuelta. Maratón, está en la semana de Maratón. Olaf es un buen personaje. 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 Encontré escenas recicladas de Disney. ¿Viste? Eso es lo que decía. Mirá. Sí, con Winnie Pooh. Con Winnie Pooh pasa. ¡Con Winnie Pooh pasa! Buena película. Para igual, Winnie Pooh, por ejemplo, es un oso de mierda. ¿Eh? A mí me encanta Winnie Pooh. ¿Por qué, Gordy? Me parece tierno. Clicle esto, por favor. Winnie Pooh es un oso de mierda. Sí. O sea, Igor es mucho mejor personaje. Tiger es mucho mejor personaje. Winnie Pooh es un oso de mierda. Siempre está tipo... Decís que es medio boludito, Cami. No, debes estar tristón, pero bueno. Está de la parte personalidad de Winnie. Pero no puede hacer otra cosa. Pero tiene depresión el oso, boludo. No. Y sí, claramente está deprimido. Ah, ahí está. Mirá. No vieron el análisis que hacen. ¿Cómo el libro de la selva Winnie Pooh? ¿Eh? No entendí entonces la metáfora. Que es la misma. No. Ah, que renueve. Pensé que era como la nueva versión. No, no, que reciclan escenas. Que no vieron que hay el análisis posterior, obviamente, de la película que dice que cada personaje de Winnie Pooh tiene una enfermedad mental diferente. ¿Eh? Sí. Lo que es re triste, en realidad, es lo que... Mirá, vos te burlabas, Cami, la puta madre. Que uno tiene depresión, no tiene... Asiedad. Tiger tiene... ¿Cómo es? Ansiedad. Ah, porque rebotaba. Nada. Una princesa verdadera. Ay, pará, ¿era Igor o Winnie Pooh el que tenía depresión? Y que todos son parte de la imaginación de Christopher Robin, que es el muchachito. Claro. Que va con Winnie Pooh. Muy bien. Que también es enfermo, entonces canaliza todas sus enfermedades en los bichos. Listo, Cami, retractate todo lo que dijiste. Vamos. Ese clip no se puede hacer, chicos. No, pedí disculpas. Denlo de baja el clip. Denlo de baja. No, no, al contrario. El clip es... Cami dice que es un oso de mierda y Mika explicando todas las situaciones. Claro, es más. Es bueno, es bueno. El clip es reafirmando que cambia. Además es matar a Jesús. No. Piensa que... Hay que matar a vosos. Sí, esta semana fui asesina, pepa sucia. No. Sí, cagué a mi amiga con su novio en mis sueños. Clavaste a un tipo que no cogió durante 10 días. Durante 10 meses. No. Sí, sí. Todo eso es mucho más. Son lo bueno que pasó. Son lo bueno que pasó. Pueden verme acá todos los días. El próximo oso deprimido voy a ser yo. No. No. Porque todos hablan mal de mí. Y bueno, te vamos a tener que dar mucha mielcita para que lo hagan. ¿Sabes qué peliculón hay? ¿Qué? Ay, cómo es. Bueno. La fiesta de la salchicha. ¿Eh? Buah, pero Aguchi, eso no es para niños. Definitivamente. Bueno. Es dibujito, viste. No es para niños. Es para fumarse uno y estar. Bueno, pero yo le dije que dibujitos no son, o sea, no tienen por qué ser para niños. Yo voy a hamburguesas. No, pero estamos en una película desubicada, Aguchi, para un niño. Es como decir Alejo y Valentina. Claro, sí. Va por ahí. Claro, claro. Es en ese contexto. No creo que la fiesta de la salchicha la haya hecho. O sea, hay dos panchos que tienen sexo para que lo entiendan. ¿Qué es la fiesta de la salchicha? Esto nunca lo vi. Es una vagina y un pene. Pero parece un pan. Eso porque vos sos deprobado. Es de las películas más graciosas que he visto en dibujitos para adultos. ¿En serio? De verdad. Pero es un planazo. Es contemporánea, tipo, si la vemos hoy nos reímos. No, es vieja. No, pero si la vemos hoy nos reímos. Es muy vieja, amigo. Claro. Es de cuando yo iba al liceo, imagínate. ¿Sí? Sí, amigo. Me acuerdo que la veía después del colegio con mis amigos y no. ¿Pero antes del 2010? Auchi tomando conciencia de lo viejo que está. A partir del 2010, por ahí. Auchi, hacías pajo con la fiesta de la salchicha, mirá. La miramos en lo de Nacho Monaco, me acuerdo. Tallados de risa. Voy a buscar si veo más personas. Mirá, 2016. ¿Viste? Bueno, igual. Son casi 10 años. Es un montón. 2016, pero la negra ya se había recibido, la negra. Dale. Yo me recibí en 2020. Bueno, nada. Pero negra, vos irás de 2010. Ah, vos decís de la facultad. Bueno, y el chat estaba viendo High School Musical, que también es de Disney. Ah, sí, pero. Pero nada que ver. Nada que ver. Hablame de películas de mierda igual. No, no me parece lo que estás diciendo. Te pido que les te haga la boca a un lado. Nada, pero nada que ver. La dijeron en el High School Musical hace poco, hace unos días. ¿En serio? Sí. High School Musical. Sí, era como una transmisión, me sale, especial. Bueno. En un cine particular. Mirá. Eh... Hacían. Mirá, yo en 2021 fui a ver Harry Potter al cine. Lo estaban dando de nuevo. Siento que... No me hubiese imaginado High School Musical, pero que a veces puede pasar como que en vacaciones hagan una... O tipo, fue la conmemoración de tal cosa, ¿entendés? Como 10 años de tal libro, de tal saga. Claro. ¿Qué? ¿Es High School Musical? Siquiador. No, me llama la atención que es High School Musical. Entiendo que lo hagan de Harry Potter. Guarda, guarda con el cabale. Siquiador. 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 ¿Estás medio descoordinado? No, no, no. ¡Estás enredado, Pato! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Hacé lip-sync, dale. Hola. ¿Te la sabés? No, acá no me la sé mucho. Entiendo otro día que la primera película y la segunda película, el loco no canta. Canta otro. Sakefron. Es el playback. Y en Vanessa Hatchens hay partes que tampoco es ella. Y en la tercera parece que... Eso es muy común, igual te digo. Alguien del entorno, no sé cómo se llama el loco este, Sakefron, le dijo que o cantaba o se iba del coso y empezó a cantar. Hicieron toda una gira sin él. O sea, imaginate. O sea, la gira de High School Musical, el musical... ¿Pero por qué le hicieron sin él? ¿Por qué no lo hacían? El loco no cantaba y era un musical. ¿Pero por qué no lo hicieron con playback? Y no sé, hace 15 años ni idea el playback. ¿Entendés? Y no, si hubiese existido yo seguiría... ¡Rombay! Tipo, pusieron al de la voz posta. Claro. No puedo creer. Me siento estafadísima. No, y qué estafa, tipo... Si voy a ver High School Musical y aparece el hermano de Sakefron, me mato. No, ni el hermano. No, me saqué de fronta, me dicen... Ay, qué con un... ¿Entendés? No, no estoy... Sí, sí. De... Andasar de dónde. Es Fronzac. Es Fronzac de Etiopía. Claro. Es Morro Esteves por eso, lo que decía Pato. Ahí está Morro Te Quiero. Vanessa Hachen está embarazada. Wow. No sabía. Bueno, cambiamos de tema. Sí, dale. Y pasamos a jugar, a si el chat juega o seguimos con pelis. No, mirá. Bueno. No es Messi, pero tiene un aire. No es Messi, pero tiene un aire. Gato por liebre. Mira. No es Sake, pero tiene un aire. Estoy cambiando el aire. Es como el MMS. No sé qué pasó este año, pero se embarazó medio mundo. Ay, sí. Chicos, te voy a contarles. ¿Tú estás embarazada? Sí, me premiaron. ¿El domingo? No. ¿Eso significa que te llaman el culo de leche? No. 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 A mí es de Espíritu Santo. Ah. Soy como María. Ay, pasó un video otro día que buenísimo. Igual en nueve meses voy a tener que empezar a esconderme de Cami. Porque me va a querer matar a mi hijo. No. 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 Yo no puedo creer. En tres años. La cantidad de huevadas que escucho en este programa. O sea, yo si soy usted, me lo replanteo. Lo replanteo, pero antes de irme, me suscribo. Yo tuve la discusión. Yo tuve la discusión hoy sobre si es antisemita. Antisemitismo. 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 Mis chistes hacían vos, Jami. Yo creo que no. Eso me chupo huevo. ¿Hace quién? Antisemitismo. Que me digas que yo maté a Jesús. O sea, es hacer un par de números y te das cuenta que yo no lo maté. Pero... No, le aclaro a la gente porque todavía van a pensar que... Tu sangre sucia. Tu sangre. Tu sangre. Es un poco más antisemita, sí. Tu sangre sucia. No, bueno. Eso es un poco más antisemita. Perdón, perdón. Yo hace poco descubrí que los judíos le pueden poner un nombre a los no judíos como si fuéramos... ¿Cuál? Como si fuéramos... ¿Cuál? Sí, ya te digo. Como si fuéramos... ¿Los judíos? ¿Cuál es el nombre? Sí, como si fuéramos. Muggles. Muggles. ¿Viste los muggles y diciéndole... Sangre sucia. Daco Malfoy, diciéndole sangre sucia. Los mayoni. Ahora me diré que los judíos... No, para, porque no es discriminador decir eso. ¿Qué no? ¿Cómo es el que nos decían? Yo te digo... Decirnos pobres en hebreo. Ah, no. Yo te digo cómo se dice, pero antes voy a contextualizar. La gente judía de la colectividad, mucha gente generalizando... Escusas. No, yo no lo digo porque yo... Escusas. Yo me siento más eso. A mí, de hecho, me dicen, ay, sos judía, Goy, ¿no? Porque como que... Goy. La palabra Goy hace referencia a los que no son judíos. Y hay mucha gente de la colectividad, de lo que sea, hace referencia a tipo, vas a un colegio, Goy. Ay, tu novio es Goy. Y todas esas cosas. Claro. Y a mí me dicen, ay, vos sos una judía, Goy. Porque como que no soy tan judía. Es una forma de decir... Y la hermana de furia es Koi. Y vos serías... Un judío gay. No, un Goy gay. Un Goy gay. Un Goy gay. Un Goy gay. Si le decís judío no tiene gracia. Tengo un nombre de personaje, Goy gay. Un personaje japonés. ¡Kohaka! ¡Jaduk! ¿Qué? ¿O coreano? Y eme, tirás un hacha, tirás un kippah. ¿Qué? Tira un shaggy strap. Un kippah afilado ahí. ¡Unauchi! Como si fuese un boomerang. Y ahí vuelvo. Se lo ponía de nuevo y seguía. Y bailaba. Oy, 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 oy. Cada vez que mató a una persona, oy, 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 oy. Tendría que haber un superhéroe judío. Sí, tendría haber un superhéroe judío. Y que le corté los prepuces a todos. No. Que tenga un imán... Que tenga un imán que, tipo, atraiga monedas de oro. ¡No! Sí. Sí. Que sean empresarios. Y que los viernes congela a todo el mundo para que nadie trabaje. Pa, ¿te imaginás una película de Disney de una familia judía? Nadie entendería nada los que son gois. Posta, nadie entendería porque no se sabe. Estaría bueno. Por ejemplo, cuando salió Poco Ortodoxa. Está buenísimo. Me encantó ver esa serie. La gente pensaba que eso era como medio utópico, como que no pasa en la vida real. Y pasa, por ejemplo, en Nueva York. Sí. Bueno, pero yo me acuerdo de la primera vez que de niño fui a Buenos Aires. Porque en Uruguay no estábamos tan acostumbrados tampoco a ver como tantos judíos ortodoxos así. Siendo que los judíos que hay en Uruguay son más tipo Camilali, como no sé. No te das cuenta que son judíos como visualmente. Yo me acuerdo que... ¿Vos? No, pero en serio digo. Visualmente en el sentido de que... O sea, no lo estoy diciendo madre. Pobre pato. En la que quedó. No, no. Sí, sí. Cuando fui niño, me acuerdo que... Yo era niño que cuando viste a esos niños descubrís el mundo. Iba caminando por la calle en Buenos Aires y vi con los rulitos. Sí. Y me acuerdo que le preguntaba a mi madre que yo no entiendo por qué llevan esos rulitos. Mamá, querés un corte de pelo. Claro. Mi mamá me dijo, no, no, amigo. Vos tenés prepos. Ah. Gracias a Dios. No, no, no. Bueno, esos son los ortodoxos. A Jesús. Esos son los ortodoxos. Claro. Obviamente existen muchísimas personas judías que no tenés como darte cuenta si son judíos o si son de cualquier religión, como cualquier religión que no es extremista, como cualquier persona de cualquier religión que no es extremista. Claro. Si yo, no sé, voy a un país donde practican el Islam, mucha gente va a ser del Islam y no me voy a dar cuenta y mucha gente va a ser del Islam y va a estar a la vista. Claro. ¿Me explico? Sí. Bueno, en Uruguay no es tan común porque además de que la población judía es muy poca, encima hay población judía que no... Medio agobi. Claro, medio agobi. Exactamente. No, no, no puedo decir eso, pero... Sí, que no cumple con los estándares que uno se imagina de judaísmo como persona religiosa. Bueno. En fin, pensé en alguien. Me olvidé quién era. Para que adivinen todos. Ah, ok. Dale. Ahora porque me olvidé quién era. O sea, todos, si me dice todos Jami, dicen todos también ustedes en chat, así que... Pero todos los doy o los no doy. Ahora porque me olvidé quién era. ¿En quién había pensado? Lo que pasa es que después me hablaste de que yo maté a Jesús y... Estoy sin ser culto por colocarlo en la cruz. ¿Quién es? Voy a ir buscando mientras. Voy a pensar en... Bueno, pensé en alguien que pertenece a una película. ¿Eh? No. O sea, no es de la vida real. No, no, no. Bueno, pienso en alguien de la vida real. Yo tengo una persona de la vida real. Dale. Dale. ¿Es mujer? No. Agustín, estás haciendo un programa. ¿Yo? Sí. ¿Es uruguayá? No. Ah, no es mujer, dijiste. No es mujer. Ah, ok. No entendí nada. No es mujer ni es uruguaya. No es uruguaya. Perfecto. ¿Es argentino? Sí. ¿Es actor? Sí. ¿Es actor mayoritariamente de telenovelas? No. ¿Es actor de cine? Creo que ha hecho cine, sí. Sí. Seguramente. ¿Es actor muy famoso argentino? Sí. ¿Es padre? No lo tengo claro. ¿Es padre y coraje? Para... Ya te digo. A ver si es padre. Sí, ya sé quién es. Y es padre, sí. ¿Eh? Dos hijos tiene. ¿Ya lo adivinaste? No, no tiene hijos. A ver. ¿No tiene hijo? No. O sea, perdió su turno a Uchi, entonces. No, yo perdí. ¿Hizo mucho teatro? No, no tiene hijo. Sí. Ok. ¿Es rubio? No. Bueno, canoso. Sí. ¿Pero qué tiene que ver rubio o canoso? Espera, porque fue rubio. En su momento ahora es canoso. A ver, ¿quién es? ¿Vas a seguir jugando o no? ¿Pero seguís vos? ¿No perdiste? No, porque en realidad le preguntó si es rubio y le dijeron que no. ¿Tiene más de 50 años? Sí. Eh... Hizo... Ay, esto no sé. Me suena que sí, pero que no. Eh... ¿Hizo alguna, tipo, no sé serie, como novela, sí? ¿Como telenovela? Sí. ¿No Casi Ángeles, pero algo así de ese estilo que salía por la tele? No, creo que no. ¿Seguro? ¿Está chequeado? Sí, lo chequeo. Igual capaz me estoy confundiendo yo. Estoy pensando en Alien. Y no estaba en esa y... Sí, no. No, está. ¿Negra te preguntás? No. ¿Es Narigón? No. Aguchi te toca. ¿Tú de vuelta? ¿Es Monocho? No, no, no. No, dijeron que... Y Darín no es. No, pues ya sabemos el hijo. Franchela no es. Si conocemos a los hijos. Voyolmi tampoco es. Voyolmi. ¿Quién es Voyolmi? Voyolmi. Me encanta ese juego. No sé cómo decírtelo. Sí, boluda, Voyolmi. Buscalo, buscalo. Sí, unos ojitos claros. Por Google. Dejá de pensar. Pasa que tampoco sé mucho. Yo había pensado en Peretti, pero si no es Narigón, Peretti no es. No, Peretti no es. Mirá, Voyolmi. Pero Aguchi, ¿vos sabés cuál es? ¿Al final no sabés cuál es, Pato? Sí, pero no, o sea... ¿No sabés el nombre? Sé el nombre y no me acuerdo qué ha hecho, como para hacer referencia. Pero decí el nombre. Pero no sé el nombre. Ah. Pará, y preguntá tipo si... Montaner, dice Karo. No, Montaner no es. Dale, sigan haciendo preguntas. Paso, paso, paso. Dale, Eri. Ay, que yo no sé qué más preguntar. ¿Estuvo involucrado en algún escándalo? Sí, ha estado involucrado en escándalos. Uf, la puta madre. ¿Estuvo alguna vez o tiene pareja conocida? No, creo que no, no que sea consciente. ¿Tiene ojos claros? Eh... No, creo no. No. No tiene hijos. Ya es mayor de 50. ¿Es un viejo divino? Pregunta Fer Sousa. ¿Qué es un viejo divino? ¿Dónde vas? ¿Un viejo que esté bueno? No. Un hot daddy. ¿Qué viejo está bueno? Como para saber tu rango de si está bueno o no. Tiene Eli. Ya es un viejo que está bueno. ¿No? ¿No está bueno? No sé, a vos también le gustan los hombres. ¿Vos te lo cojerías? ¿A Tinelli? No, a esta persona. ¡Ah! ¡A Tinelli! A esta persona. No. ¿A vos te preguntás? Si me lo cojería. No se lo cojería bueno tanto. Se debe estar bastante de menos. Porque es famoso. Tiene guitars argentinos. No tiene hijos. Y podría heredar. Entonces debe estar bastante de menos. ¿Qué mala imagen que he construido en este programa? ¿Tengo razón o no? No. ¡Ah! Eh. Yo no te lo olvido decir al público. Esto es todo un personaje para uno que pasó. Ah. En mi vida no soy así. Sí, yo tampoco soy judía. Es un personaje. Ah. En realidad es Koi. En realidad es la hermana de Furia. Ah. No, no sé. Te juro. Dale, chico. Muy conocido. Pato. Además de actor. ¿Hizo alguna vez tipo una conducción? Sí. Seguramente haya hecho. Mmm. Sí, sí, sí. Estoy pensando. ¿Está relacionado alguna marca? Como que te digas, ¿fue la cara de tal marca mucho tiempo? No. Se lo pregunten. No sé si estuvo. ¿Has estado con personas jóvenes saliendo? No. Es intrascendente la pareja que tuvo. Sí. Que preguntemos sobre el tipo de programa que estuvo vinculado. Ah, estoy tirando uno acá. Raúl Arana no es. ¿Quién es Raúl Arana? Raúl Taibo no es y Facundo Arana tampoco, perdón, que están los dos. ¿Estuvo involucrado en algún reality? No. Ni como participante. Ni como participante. Tenía uno, pero me dijiste que no tenía hijos, ¿no? No, no tiene. No tiene hijos. Por lo menos no. Capaz que Pato está confundido, así es un hombre por las dudas. No, pero... No vas a perder. Tranquilo. Pero chequeaste que diga, o sea, no tiene hijos. Sí, o sea, la información en Wikipedia te aparece fácil. En Google te aparece, tipo, nacimiento, hermanos, hijos. O sea, tipo, y no aparece hijos. ¿Es Guido o Zuller? Pregunta Caro. No es Guido. ¿Tiene algún familiar más conocido? A ver, le voy a ponerle cara. ¿Está vivo? Está vivo. Ah. ¿Hermano? No, sí. Conocido, sí. ¿Sí? ¿Entonces? No, pará. No, no, no. Es Koi. Ah, la hermana de Furia. No, no. No, no. ¿El hermano conocido? No, mentira. Es viejo. Dale, dale. Pregunten, pregunten. ¿Tiene algún amigo famoso, tipo, con pinche, tipo Moria? Y bueno, sí. Ponale que sí. Es de una camadita ahí, digamos. Ah. Sí. ¿Tiene? Pero no tuvo en realities. No. Y dale con reality. No, porque Moria tuvo en reality. ¿Tiene la cara toda operada? No, no, no. No, no. Pero es hombre. ¿Y el chat? Querido chat para... Si preguntó si tiene la cara operada, que un hombre no se puede operar la cara. No, hubiste Moria. ¿La dijo la netra? Ah. Y querido chat, no dejen de tirar nombres si me quieren hacer preguntas. Claro. Ayúdanos a razonar en preguntas. Igual está. Están teniendo todos nombres buenos nombres, pero no, no es ninguno. Bueno, yo hago un repaso. Es actor. Es actor. Principalmente no de series, no de novelas, más que nada. O de teatro o de alguna película. Si es padre, se desconoce. No se sabe ninguna pareja con la que haya estado, no sé qué. Estuvo involucrado en alguna polémica. Es argentino. No tiene mucho que ver con realities, ni participó, ni condujo, ni nada. Es plus cincuenta. Pregúntale más. Cami, me sorprende la memoria que tenés, boluda. No, le presto atención, boluda. Yo si tuviese tenido que decir todo esto que dijiste, no hubiese podido ni empezar. O sea, de verdad lo digo. Me sorprende. No, le presto atención. Talento, boluda. Tenés un talento. De verdad tenés. Quiero adivinar el enigmático. No me gusta no adivinar. Me quedé aguchín. Tampoco podría. No, es que ustedes dos no participan. No participan. No participan. No participan. Tiene ganas. Sigue actuando, pregunta el chat. Sigue participando. Eh... A ver. Osvaldo Laporte, dice Teo Cantor. No, es Osvaldo Laporte. Nos manda besos desde Entre Ríos. ¿Le puedo pedir a Yu un comodín? Desde Entre Ríos. No, no le podés preguntar. Y dice, te amo, chico de pelo rosa. Dale, le puedo pedir a Yu un comodín. ¿Has hecho que pusieron esa? Sí, te puso Teo Cantor. Bueno, dale. Me gustaría que algún día jueguen al que preferís, dice Teo. Dale. Atención. Atención, chat. Vamos a repasar todos los datos. Atención, comodín. Estamos adivinando. Una persona famosa, mayor de 50, argentino, hombre, vivo, que es canoso. En su momento quizás fue rubio, pero hoy en día es canoso. No se conoce ni pareja del pasado ni pareja actual. Ah, bueno, morocho. No se conoce ni pareja del pasado ni pareja actualmente. Estuvo involucrado en polémicas, como si fuese Moria, pero nunca estuvo en un reality, nunca participó en un reality, nunca condujo un reality. Hizo pelis y quizás alguna serie, pero dudoso. Es un nombre, pero... Decilo. Pregunten. Pregunten, no sé, sobre qué actuó, de dónde estuvo. Es una película sobre... Es que no me acuerdo el nombre de la película, boludo. Bueno, pero ¿es de terror? ¿Actuó en terror? No. ¿Actuó en comedias muy graciosas? Sí. ¿Es como un Franchella? Sí. ¿Quién es como un Franchella, boludo? Franchella nada más. Bueno, fuiste a la que lo preguntaste, boluda. Bueno, porque dijiste que preguntáramos. Eh... ¿Es Franchella? No, porque se conocen los hijos. Mirá, hay una pregunta de chat ahí que podría llegar a indicar algo. No sé si justo actuó en eso. Empieza con T. ¿El que actuó con Susana en piel de Judas? Sí. ¿Quién es? ¿Darín? No, porque no se sabe si tiene hijos. O sea, probablemente no tenga. No, no tenga. ¿Es bajito o alto? Medio bajito. ¿Bajito? Sí. ¿Su nombre empieza con ese? No. Adrián Suar. No, porque se conocen los hijos. No. No. Claro, parejas, hijos. Los comodines me distraen. Para Pato, porque yo lo voy a sacar. Es muy famoso, tipo de la gama Franchella. Muy famoso. ¿De la gama? Sí, pero hasta de antes te diría. ¿De antes? O sea, más viejo que Franchella. ¡Ya sé! Ya sé. Dale. Gasaya. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuánto tiempo lo movilaste para adivinarnos? Antonio Gasaya, chicos. Era el que pensabas. Antonio Gasaya, mega famoso. ¿Estábamos de acuerdo que? Sí, muy. ¡Mega famoso! Claro, era como de Susana la cámara. Claro, pero lo pasaron a preguntar tipo onda. Cuando dijiste más, más que Franchella y... Claro. Me dijeron, tiene más 50 y quedaron ahí. Nos preguntaban más 60, más 50, más 80, ¿entendés? Claro. Nos preguntaron, estuvo en tele, estuvo con Susana. Sí, estuvo difícil. Cuando dijeron, es tipo de amigo de Moria, dije, sí, ¿entendés? Claro. Yo lo dije, dice Caro, lo dijo en chat, ¿dónde? ¿Cuándo dijeron Gasaya? Espera ahí, si el chat llama con un personaje pensado y le vamos haciendo preguntas. Dale, me encantó. Dale, ahí está para llamar. ¿Cómo queda eso? Dale, ahí está para llamar. ¿Escucharon chat? A ver si los comodines se me callan un poco, que me disturban el programa. Queremos que alguien del chat se ofrezca para llamarnos y esa persona... Bueno, Caro, te llamamos, te llamamos. Porque Caro está diciendo que lo dijo, pero no sé dónde lo dice. No, lo dijo y no lo leímos. Perdón, Caro. ¡Gasaya! Ahí pasó de abajo. Es verdad, perdón. Leí, leí Dozule, leí Rodolfo Rani, leí Gerardo Romano y no leí Gazaya, ¿podrás creer? Podrás creer. JM, JM, Caro, arriba de Fer Sosa. Vas a empezar a tirar y queda... Sí, no lo vimos, perdón, perdón. Bueno, entonces que nos llame alguien y que... No, no nos pueden llamar, se tienen que ofrecer. Claro, claro, perdón. Que le avise alguien. Puse, ¿a quién llamamos, Caro? ¿Estás para que te llamemos a vos que adivinaste y no te dimos bola? Dale, piensen en un famoso. Tienen que escribirle al 092-09-020. Yo tengo uno de juegos. Y poner yo, yo juego, yo participo, yo, yo, yo. Y si participan, quizás este viernes le podemos conseguir entradas de a un concierto. ¿Ah, sí? ¿A qué que yo quiero? Ah, bueno. Claro, ¿a quién? ¿A quién vamos a ir a ver este viernes? No sé, pero yo estoy para escribirle a Matías Valdez que el 21 toca. Ah, mirá. Pero no estamos hablando de lo mismo. No, no, no. Ah, este viernes ya sé de qué estás hablando. No, no, no sé. Ah, bueno. Yo voy a un concierto el viernes, pero no sé si es el mismo. ¿Y qué se hacen los interesantes? No entiendo. Es un concierto, tiene entrada a la venta al público, o sea. Pero no sé si lo estábamos promocionando o no, por eso no quise decirlo. No, no lo están promocionando. ¿Está en el guión? No, no lo estamos promocionando. No, capaz que por privado. ¿Qué canta Ullovi? No entiendo. Ullovi va a hacer su show, sí. Sí, Ullovi va a hacer su show en agosto. ¿Era buena la persona del show o no? No, no. Nosotros tenemos una marca mía que nos dijo que si quisieramos sortear entradas a shows, lo puede conseguir. No sé si puntualmente tiene algo. Dije que quizás podemos conseguir una entradita de regalo. Bueno, pero ¿quién toca? Si va bien. No sé, Gordi. Ah, ¿no sabés quién toca? No soy Silertal. No soy Silertal, porque mejor Silertal. No soy. Pero vamos a hablar a los amigos de Silertal para regalarle entradas a la gente. Ah, Caro se cagó y no nos contestan. Dale, contesternos. Bueno, vamos. JM escribí, nos escribí el 092-009020, dale. Dale, dale, dale. JM. Teo cantó. JM. 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 ¿El cambio escribió alguien? Bueno, mientras alguien no nos escribe, dale, Aguchi. Dale, Aguchi. Es hombre. Pero pará, ¿pensaste bien? Porque la vez pasada hiciste cualquiera. No, Aguchi siempre... La vez pasada fue espectacular, mi hija. Aguchi siempre tiene buenos. Sí. Yo por eso pensé en Gazaya, porque quería competir contra Aguchi. Aunque sea goy. Ya tengo uno. Dale. Es hombre. Dale. Es hombre, seguís vos entonces. ¿Es argentino? No. Es uruguayo. Tiene algo que... Tanira ya se rindió. ¿Ha trabajado en televisión? Sí. Ay. No me podés elegir a mí de nuevo, Aguchi. ¿Eh? No me podés elegir a mí de nuevo, Aguchi. No me podés elegir a mí de nuevo. Es porque no trabaja en televisión. Dice honorario. Esta persona también. Míralo. ¿Lo conocemos? Sí. ¿Lo estoy viendo en este momento? No. ¿En este momento con mis propios ojos no lo estoy mirando? No. Ok. ¿Compartimos alguna vez físicamente con esta persona? No. ¿Vino a bueno? No. No. Eh... ¿Es estante entre los 20 y los 40? No. ¿Es millonario? Pero... Mi mamá se le da para siempre. No. Vamos así, ¿ah? Así... ¿Está entre los 20 y los 40? Preguntaste. Y dijo que no. ¿Es mayor de 40? Sí. ¿Tiene un programa? No. No. ¿Estuvo en televisión pero tipo casualmente? Sí. Perfecto. ¿Tiene algo que ver con el fútbol? ¿Se dedica a los medios? No. Ok. ¿Tiene algo que ver con el fútbol? No. ¿Era postal o honorario? Sí. ¿Fue a jugar algún programa, algo de eso? No. Preguntan de qué rubro es. Porque yo no sabemos de qué rubro es. Eh... Preguntá vos cuando te toques, ahorita. Claro. ¿Es de la política? No. Le voy a mostrar acá a mi mirarías. ¿Es del rubro de la música? ¡Se desconcentra, boludo! ¿Es del rubro de la música? No. No. No estás hablando al micrófono. No. No. Personaje tremendo. No lo van a sacar. No. Me la bajaste. O sea, ¿lo conocen? Lo conocen. Lo conocen. ¿Es un personaje que es conocido en otras partes del mundo, además de en Uruguay? No. ¿Es colorado? Sí. Es el colorado Omar Gutiérrez. ¡Ah! ¡Muy bien, Pato! ¡Muy bien, Patito! ¡Muy bien, Patito! ¡Te recae vivo, Gucci! Tomá pa' voy por tu tira de Gregoria. Me... ¿Te lo explico a mi área? La fiesta de que era un personaje muy conocido. Claro. Y que no le íbamos a sacar me hizo pensar... Te cagó a mi área, boludo. ¿Quién en la tele honorariamente? Sí, podría ser el mago sin dientes. No, pero es argentino. Podríamos decir que el colorado de... No te va a gustar. No te va a gustar. El colorado de Omar Gutiérrez es... Es nuestro... Mago sin dientes. Sí. Y vos sos el fan de Wanda. Pará, ¿vieron lo que pasó en Argentina? ¿Y vos sos el fan de Wanda? ¿Vieron lo que pasó en Argentina? ¿Sobre qué? Que en TN estaban haciendo una nota y aparece el colorado para atrás en pleno... en el obelisco que lo fue. ¿Sería? Y le hacen una nota y le dicen... ¿Qué opinas de...? Porque estaban haciendo las selecciones. ¿Quién querés que gane? No sé cuánto. Me gustaría que gane mi ley que no sé cuánto. Sí, sí, sí. Hay una nota que le hacen en TN. Obviamente cuando la levantaron acá en Uruguay piraba a la gente. Fue lo mismo pero en Argentina. No, no, increíble. El colorado... Me gustaría entrevistar un día al colorado. Pero vamos a hacerlo venir, ¿no? Dale. ¿Sabes cuántos años tiene el colorado? Me gustaría preguntarle ¿Qué hacías en tu vida para estar en tiempo saliendo a la tele? ¿Sabés que estuvo al borde de morirse? No. ¿Con COVID? Sí. No. Un viaje. ¿Al borde? Un icono, ¿no? Sí. Caro nos pone que no puede jugar ahora. Caro, está bien. Gracias. Por nada. ¿Qué es lo que va a ser un icono y no...? Pa' mí le deben haber pagado a Mar Gutiérrez en ese momento. ¿Eh? Y algo raro porque siempre estaba en todos lados. No, el loco sabía dónde estar. Una vez te hice una nota. El loco sabía, no sé cómo, pero sabía que... No, bueno, tenía un contacto o algo. Aparecía. Sí, sí, obvio, pero le avisaban. Es re fácil tener un contacto en la tele en realidad. El tema no es que... Era loco... O sea, como para saber dónde va a estar... No. Había una cámara y el loco parecía. Ay, lo que pasa es que cuando tenés gripe, avisas al trabajo que hoy no voy. Hoy no voy. Hoy no voy. Hoy no voy. No sé cómo me arde la boca, me bajé toda la caja de esta mierda. Que está buenísimo. Bueno, si nadie nos va a llamar, pasemos a la siguiente sección, ¿o qué? ¿O qué opinan? Sí, dale. Sí, para. Quiero pasar a la sección, pero no... Voy a dejar el tema del día, pero porque siento que lo otro va a generar debate y no vamos a terminar peleando. Y solo voy a decir una cosa. Solo voy a decir una cosa. ¿Qué? Alguien... Estaba obligado... Bueno. Voy a decir una cosa larga. Una sola decir. Ok. Y que se entienda. Alguien... Que entendamos. Cállate, nostalgia. Alguien va a tener que pararse en el lado contrapuesto. O sea, que cuando empezamos a debatir de las diferentes consignas que voy a plantear, si ya dos de la mesa, máximo quizás medio tibiamente tres opinan la cosa, alguien obligado va a tener que opinar el otro. Estoy. ¿Está? Coy. Y tenemos que justificar aunque no lo pensemos. Sí. O sea, alguien va a tener que justificar. Así que... Como cuando estudiabas Derecho... Arre que nunca estudié, pero como cuando estudiabas Derecho y te hacían contraponerte para defender al culpable sabiendo que era culpable. Vale. Exacto. Así que en base a este marco que acabo de hacer, todo lo que se diga a partir de ahora es... Puede ser de nuestra opinión o no. Pero la idea es generar debate. Y la idea es que ustedes se unan. Y la idea es que se suscriban. Así que les voy a pasar a leer. Bien. Y le voy a dar créditos a Vale Cansobre que me ayudó con el guión de hoy. Un oso polar es para debatir, pero escuchen bien porque acá... Ninguno te está dando atención. Sí, te voy a escuchar. Ninguno. Un oso polar. Ok. Un oso polar acorrala en una cueva a un par de exploradores. Y aunque están temporalmente a salvo, pronto comienza a anochecer, por lo que allí encerrados morirán ambos de frío durante la noche. Por lo tanto, idean un plan. Uno de los dos deberá distraer al oso y permitir al otro escapar. Aunque es muy poco probable que pueda volver con ayuda. Uno de ellos es joven y comienza una brillante carrera académica. El otro es mayor. El otro es mayor, tiene dos hijos y una esposa y ocupa un prestigioso cargo en la academia. ¿Cuál debería sacrificarse y cuál debería escapar y por qué motivos? O sea, uno tiene que salvarle la vida al otro, pero morir y el otro se va a escapar solo. Claro, el tema es que uno de ellos es joven y comienza una brillante carrera académica con toda una vida por delante. Y el otro ya tiene un poco más de vida construida, pero tiene dos hijos y una esposa. Yo voy a escuchar opiniones y estoy pensando, estoy pensando. ¿Cuál debería sacrificarse y cuál debería escapar y por qué motivos? Y bueno, la básica diría que el mayor tendría que darle la vida al joven porque tiene más chance de hacer más cosas en la vida. Sí. Pero el mayor tiene dos hijos y tiene una esposa, o sea, ya tiene una familia. Entonces abandonar a una familia tampoco está bueno. Pero por un lado es mucho más natural, y con esto se me va a romper el corazón, pero perder un padre que perder un hijo. Y si el señor ya tiene dos hijos que están encaminados, tienen a la madre y bueno, no sé, de última ya la vivió, ya pudo dar todo el amor, ya acompañó. Pero obviamente va a hacer sufrir a un montón de personas, porque estamos hablando solamente de otras tres personas que lo quieren, digamos, los hijos y la mujer. Pero no sé, me parece como muy antinatural que se muera tu hijo por salvarle la vida a alguien. No. El hijo de alguien, boludo. El que está empezando una vida universitaria, ¿entendés? Sí, un joven pequeño joven comienza una brillante carrera académica. Un jovencito que es el hijo de alguien que se re sacrificó para, tipo, pagarle todos los estudios y ahora el pibe está llegando re, 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 re motivado de la etapa universitaria. Y, tipo, ¿se lo come un oso por salvarle la vida a un abuelito? No es abuelito. Nadie dice que es abuelito. ¡Bueno! Es mayor. Puede tener un año más. No. No, para mí es uno ponerle que debe tener, comienza una brillante carrera académica, debe tener unos 18, 19. Sí. Y el otro 40. Y el otro no es 40. Exacto. Ah, no. Entonces que se muera el joven. ¿Por qué? No, porque si tiene 40 también es muy joven. Claro, seguramente una madre. Pero hay uno que más joven que otro, boludo. Ah, no me importa, pero hay uno que tiene hijos. Yo me voy a quedar con que, perdón, pero con que muera el joven. ¿Por qué? Y bueno, y sí, porque seguramente el otro no va a ser mucho más grande, 40 quizás, y tiene dos niños seguramente chicos. Tiene dos hijos y una esposa. O sea, que ocupe un prestigioso cargo en una academia y la verdad no me importa. Ah, la gente es suplantable en un trabajo. Sí. Pero tiene una buena, ¿cómo se dice? Buen ingreso. Ah, no, sí. Si muere, la esposa va a tener una buena asignación o así. Ay, ¿pero qué le importa a la mujer quedarse con la plata? No, pero... No es por la mujer, boludo. Es porque no deja a su familia en banda, ¿entendés? En bolas. Sí, entiendo. Claro, económicamente va a tener una buena pensión. Entonces, esa pensión va a ayudar económicamente. Sí, pero... No entiendo. Es triste para sus hijos que fallezca su papá, boludo. Sí, también para los padres del gurí que fallezca un hijo. Bueno, sí, triste va a ser siempre... Entonces, ¿quién se muere? No entiendo. No, ahí tenemos que elegir nosotros quién muere. Yo elegí que se muera el joven. Pato también. Y ahora ustedes tienen que votar el otro. A mí me pone re mal que... A mí me pueden convencer y darme vuelta, quizás. A mí también. Porque estamos hablando de la muerte de dos personas inocentes. Ya me ha ocurrido un chiste, ¿verdad? No, no. ¿Qué? De darlo vuelta. Claro. ¿No pueden morir los dos? Porque Pato se cogería... Un amigo dijo lo mismo y... Pato se cogería el de 19 y el de 40. Entonces no discrimina. Más hasta el de 40. Y al oso. Y al oso. No. No, no. Y al oso polar también. No. Igual no me gustaría que nadie muera atacado por un oso polar. No, pero ese no es el debate. Pero ese no es el debate. Acá, el oso polar los está acechando. Los está corralando. Sí. ¿Qué opina el chat? ¿Qué opina el chat? ¿A quién matarían? O sea, ¿a quién salvarían para que no suene tan cruel? Para mí... ¿Cómo? ¿A quién salvarían? ¿A quién salvarían? Y yo salvaría. Diciendo que el padre de los hijos es más importante. O sea, entiendo que el otro está, pero está. Tengo una pregunta. Como si es una vida un poco más... ¿Vos matarías al pendejo? Sí. ¿Vos matarías al pendejo? Sí. ¿Vos también? Yo todavía no lo puedo decidir. Tengo una pregunta. ¿Los padres del pendejo? No, no, no. ¿Sí? ¿Quién otro hijo? No, no, no. No está. La información que tiene que tener es la del texto. Si no hay esa información... Claro. Yo tenía el pendejo porque me parece que... Voy a decir al padre, pero te digo, pensándolo en frío, digo, el pendejo está iniciando una carrera en la universidad, bárbaro. ¿Qué te dice que el pendejo en dos meses dice, pa, no quiero saber más con esto? Y abrazo, ¿de dónde? Y de repente está fumando falopa en la esquina. No, está. Está. Pará. Primero, primero. Pero podría ser también perfectamente el padre hacer lo mismo. ¿Por qué no? Sí, es verdad. Sí, está bueno, pero el padre sí tiene dos botijas. ¿Y cuántos padres se volvieron loquitos y terminaron en una cualquiera? Yo no digo que no, pero bueno, ya hizo algo por el mundo, ¿entendés? Y este también está haciendo algo por el mundo. No, ¿qué deben hacer, boludo? No, boludo, está haciendo una brillante carrera académica. ¡Ay, pará, Gucci! ¡Qué hater de mierda, boludo! ¿Qué? Estás queriendo decir que un adolescente, simplemente por el hecho de ser adolescente, que no sirve para nadie, lo mataría. Vos lo mataste. Vos lo mataste, así está. No, pero yo lo mataría. Yo estoy justificando lo que vos lo justificaste. Así que está. No, no. O cambié de opinión o callaste. Capaz cambié de opinión. Dale, a ver. O maté al mayor. Claro, claro. Capaz cambié de opinión. Lo único que no me gusta de matar al joven es que siento que ese joven, matado, podría ser yo. Pero vos ya tenés 27 años, papi. O sea, no sos joven, papi. Estás más cerca al de 40, boludo. Más cerca del abuelo del que muere. Resuitado, encima. No, no. Llora. No, pero vos sabés que no tengo hijos, no tengo nada. No tengo ni una carrera universitaria. Claro, vos no servirías para el mundo. No, no, pará. Y también está mal pensar que porque un chico de 19 años en dos meses se pueda arrepentir de la carrera que está estudiando y pueda consumir falopa, bueno, es un mejor candidato para morir que otra persona. Y además, seguramente el padre que tiene un muy buen cargo en una empresa con dos hijos y una esposa también toma falopa. Es un pacto. Si tenés dos hijos. Eso está en el guión también. Trabajás una empresa con un cargo, dos hijos y una familia consolidada, sos un falopero. Claro. Clip, por favor, de lo que dice Pato, que si tenés dos hijos, una mujer, una familia consolidada y un buen cargo económico, sos un falopero. Y si no lo tenés, lo vas a hacer. Porque falopero... Y por eso tenemos acá... Falopero se nace o se hace? Falopa. Falopero, pará. Falopa, culo de mula. Sí. Y con el descuento, falopita 7, tenés 7% O. No, yo estoy con Garzosa. Con el código, ah bueno, Goy. Goy. Ah bueno, Goy. Ah bueno, Goy. Y para todos los Goy, descuentos. Sí, amor. Key, los judíos tenemos que pagar más caro. Sí, sí. No, Key no, Goy. La ironía. Como en los impuestos. Bueno, Fer Sosa dice, odio tener que elegir entre esas cosas. Yo también, Fer Filiu. Yo espero que después de esto no venga un debate sobre judíos. Es lo único que voy a pedir. En realidad sí. No, no. Yo no quiero matar a ningún judío. En realidad ahora viene uno sobre cantantes, otro sobre animalismo y después terminamos con el de judíos. No puse gay porque hice el guion yo. Bueno. ¿A qué matamos? ¿Cómo terminamos la historia? Yo mato al joven. Yo mato al joven. Yo mato al joven. Podemos dar un anime igual, pero por lo menos hay que criticar. Entonces yo mato al adulto. No, no. A mí mi productor me dijo que alguien tenía que oponerse. No, pero espera. Yo creo debate. Y por lo menos el debate ya se generó. Así que de última hora podemos dar un anime. Claro. Yo también quiero ser como la negra que no decide, ¿entendés? No, pará. Yo estoy por decidir, pero dejá un lugar para que los demás decide. 10 minutos, dale. Sí. Cami, vos ya decidiste igual que Pato, por lo tanto fallece el joven. ¿Auchi, vos ya decidiste? Sí. Que fallezca. Que fallezca. Y para mí es más lógico que fallezca el joven. Pero considero igual, también viendo al otro lado, que para mí, si matás al viejo, al viejo no, al adulto, se genera para mí, es menos el revuelo, no sé. No sé. Yo pienso. Que fallezca, yo decido que fallece entonces el grande. No. Sí. Estoy con la negra. Lo justo es que todos vivamos la misma cantidad de años. Por lo tanto voy a hacer una ley para que todos vivamos la misma cantidad de años a partir de ahora. Llegaste a los 70, moriste. Sí, sí. Claro. Igual tiene un poco de lógica lo que dijo la negra. Como que si todos viéramos la... O sea, por lo menos el más grande ya vivió, ya tuvo hijos, ya todo. Entiendo que los hijos van a tener una falta, pero también va a tener una pensión, la esposa solamente por su fallecimiento. Y van a tener un padre heroico. Claro, es verdad. ¿Entendés? Va a salir en los libros. ¿Qué es mejor que eso? Y con una... Un renombre, una pensión. Un renombre, todo. Va a tener plata para reinvertirla. Los hijos van a hacer influencers tipo... Storytelling de cuando mi papá mató unos. Storytelling de cuando quedé huérfano porque mi papá fue un héroe. ¿Pob? ¿Tu papá? ¿Pob? ¿Pob? Que el oso no se va a morir de hambre. A nadie le importa el oso igual acá. A nadie le importa. No, no enfoco a la historia. Bueno. ¿Pero el oso era bueno? ¿Se muere el oso? ¿Se está defendiendo? No está en el texto. No, el oso es un animal y no tiene valor moral. Pará. Tengo algo para decir. Si el señor de 40 tenía padres, es muy doloroso. ¿Eh? Sí. Porque lo lloran los padres y los hijos. No. No me parece. Vos ya mataste al joven. Ya está. Tranqui. No tenés justificarte más. No, por eso. Pero no me parece que me equivoco. Está bien. Tengo una consulta. ¿Y si el de joven era huérfano? Para ver a todos. Lo llora menos gente. Está el bárbaro. Capete mil amigos. Bueno. Acá. Siguiente. Vamos a meternos en un tema delicado. Porque ya les voy a hablar. No le di nada de esto. Esto es una sorpresa. Es una sorpresa. Perfecto. Pato, pato, pato. ¿Es el segundo? Sí, el segundo. Ok. Prepárense para debatir. Prepárense. Hablalo tranquilo. Así lo entendemos todos. Prepárense para debatir sobre explotación laboral. Uf. Vamos. Pero eso. Músico maestro. Una hacienda en Europa utiliza trabajadores migrantes para cosechar sus grosellas. Digamos, manzanas. Para cosechar sus manzanas. Pagándoles muy por debajo del salario establecido por la ley. Los trabajadores lo saben. Pero aún así trabajan porque del dinero ganado envían buena parte a sus familias. Y sin ese dinero ellas no tendrían que comer. Cierto día de un transeúnte. ¿Un transexual? No sé qué dice. Transeúnte. Un transeúnte increpa al hacendado explotador y lo amenaza con denunciarlo a la policía. Hasta que éste le explica que si se rige por el salario de la ley tendría que pagarle solo a la mitad de los trabajadores y la otra mitad quedaría en la calle. Debería denunciar al hacendado ante la policía que es lo mejor para los migrantes. Para mí, repaso la historia. Entendido, pará, yo la explico. Dale, gracias. Lo que le responde el dueño del campo al transeúnte es que si él se rige por la ley, o sea, si él le paga lo que la ley dice, la mitad de sus empleados quedarían sin trabajo. O sea, sus compañeros. No. Ah, es el empleador. Ah, ok, ok, ok. De sus empleados quedarían sin trabajo. ¿Por qué? Porque vos tenés, bueno, tú le pagas 5 pesos y le empezás a pagar 10, a todos no podés. Los 5 pesos que ganaba la mitad, se lo diste a la otra mitad, esa mitad la echaste. Se cae sin trabajo. Entonces le dice eso. Lo que se cuestiona ahora es el transeúnte. Tiene que ir a denunciarlo con la policía o se queda en el molde porque entiende que eso es lo mejor para todos los migrantes. Trabajadores. Y la policía sabe. La policía ya sabe todo. No le diga nada. No. No. Muchas gracias, negra. Ya está. La policía está metida. La policía está metida también. ¿Y la policía tiene qué más? ¿Tiene otro más? La policía también gana. ¿Recoge manzanas? Se lleva su platita. Claro. Tiene razón la negra igual, un poco. Gracias. Al final siempre tengo razón. Un poco, así con la negra. ¿Sabes cuánto se le va por abajo? Mirá, sí. Por eso no le da para pagarla a todos, porque la policía se lleva una platita. Claro. Yo no le diría. No le diría. Uruguay en sus mejores épocas. Hay un dato no menor que dice el texto, que es que además de que le pagan muy por debajo del salario que la ley determina, sin esa plata... Le pagan la mitad de lo que le tendrían que pagar. Le pagan la mitad de lo que le tendrían que pagar, pero sin esa plata todas las personas que están trabajando ahí, por más que estén siendo explotadas, sus familias no comerían. Claro. O sea, sus familias comen. Y si la mitad de esas personas estuvieran despedidas, las familias no comerían. No comer. Ni esas personas, ni sus familias que le mandan comida al extranjero. O sea, plata al extranjero. Que es indigno igual, porque es indigno. Totalmente indigno. Claro. Estás por debajo de la ley. Estás haciendo un trabajo que claramente es esclavitud, dijiste vos. No. La pregunta es, ¿qué es lo mejor para los migrantes? No, lo mejor para los migrantes es que se determine la esclavitud y que puedan cobrar un trabajo. Pero no es esclavitud. La explotación. La explotación. Está bueno. Ese es el mío. ¿Cómo? Ese es el mío. Aguchi, ¿para vos qué? ¿Qué es lo mejor? Yo dejaría todo como está. ¿Sí? ¿Y sí? A cerrar el orto y a seguir cabizbajo. Primero porque a vos no tener pena nada. O sea... ¿Cómo a mí? ¿Yo quién soy? Al transegunte. Al que ibas a denunciar a la policía. El que va a denunciar, a él no le cambia nada. ¿Y si le ponemos nombres? A Jorgito. ¿Jorgito quién es? ¿El transegunte? El transegunte. Jorgito no le cambia nada porque no es trabajador. ¿Ves? ¿Qué es un transegunte? Un transegunte es un... Una persona que va caminando por ahí. Una persona que va pasando por ahí. Es tipo un cualquiera que anda caminando y lo descubre. Ah, te mato. A Jorgito no le cambia. No, te mato, te mato. No, bueno, pero ojo con Jorgito, porque capaz que Jorgito quiere hacer un cambio. Sí, quiere hacer un cambio. Pero yo soy un empleado. Y bárbaro. Si soy de los empleados que terminan ganando el doble, bárbaro. Pero si soy de los que me quedo sin trabajo, yo no le puedo mandar plata a mi familia en Uruguay. Ojo, capaz que Jorgito puede reunir a todos los empleados y que pueden hacer una huelga. Pero es lo mismo, Negra. ¿Por qué? Porque vos generas una huelga. No. Para que los locos ganen más y vas a lo mismo. A la mitad lo despido y me quedo en la otra mitad. No, eso no está planteado ahí. Bueno, pero es obvio, Negra. No, no es obvio. La opción de que... Boludos, si todos se unen y logran... O sea, podrían hacer el cambio, capaz. Está, tipo, implícito en la historia. No, el loco lo que dice es... 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 Si yo le pago, como la ley dice, la mitad quedan sin trabajo. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque no tienen plata para pagar. ¿Se van a trabajar a otro lado? Claro. No, yo tengo 50 pesos. Ponele, yo tengo 50 pesos. Que vayan al enfrente. Al campo de enfrente a trabajar. Acá no dice nada de un campo de enfrente. Vos dijiste que había un campo. No. Te dijiste que era el campo. No. Yo tengo 50 pesos. Y si era, 50 manzanas me van a juntar. Vos dijiste entonces que van al campo de enfrente. No. 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 A mí también lo que me parece es que, por ejemplo, ponele que el transeúnte no fuera alguien tan equis y sea uno involucrado, digamos, de los que sufre explotación. Uno de los migrantes. Y es el que se va a quedar sin trabajo. No denuncia ni en pedo. Ahora, si es uno que va a empezar a cobrar el salario mínimo... No lo sabés. No lo sabés hasta que la persona tome la decisión. O sea, a ver. Si yo sé que me voy a quedar adentro colgando el doble y te denuncio, no me importa. Claro, si van a echar a dos conductores, de bueno que pasó, y te vas a quedar con el sueldo, pero te aseguras de que vos vas a ser uno de los que se queda, y capaz haces que los echen. Sí, pues me quedo con tu sueldo. Que a mí seguramente... No, eso no se hace. Eso es lo que dije que Fato haría. No, no. Pará, pará, pará. No me puedo quedar con el sueldo de uno de ustedes. Sería demasiado, ¿ah? No sabía qué hacer con tanta plata. No sabía qué hacer con tanta plata. Acordate que en mi sueldo te resta. Claro. Solo eso. Está, entonces como por calidad... Yo me quedo seguro, creo. Claro, voy a tener que dejar a Gucci. Con mi deuda. Voy a tener que dejar a Gucci y eliminar a las diosas, ¿ah? Está, negra, no te preocupes. Está. Nos hacemos un streaming de cumbia cheta. Yo creo que... Nada, cambié de opinión. ¿Qué? ¿Cuál es tu opinión? Voy a dejar que esté todo como está. Me voy a unir a la buchineta. Mirá, al final... Porque los trabajadores, al fin y al cabo, lo saben y están de acuerdo. Ellos están de acuerdo con eso. Pero vos habías dicho eso, negra, que no se le avise a la policía exactamente dejar todo como está. No, yo antes había dicho de hacer una huelga y de que los trabajadores se unieran. Sí. Para ir en contra. No me escuchaste. O sea que están a favor... ¿Cómo que no? Primero lloró y dijo, no hay que avisarle a la policía, la policía cobra plata. No, no. Están a favor de la explotación y el trabajo negro. ¿Eh? Sí. Está como la pregunta picante. ¿Ustedes favorecen la explotación? No. Pero... O sea, la explotación por sobre el no tener ni para comer y sí. Buen punto. Es que esa es la cagada de la explotación, ¿no? Tengo una pregunta. Esa es la cagada de la explotación. ¿Es mejor un país donde todos vivan, como traspolándolo, un país donde todos vivan con lo mínimo 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 indispensable o que maten a la mitad de las personas y vivan un poco mejor? ¿Tengan calidad de vida? Porque si no viven con enfermedades, matando gente... ¡Qué fuerte lo que estás diciendo! ¡Apaguen las cámaras! Chicos... ¡Apaguen las cámaras! ¿Qué prefieren ustedes? ¿Vivir en un país mediocre? Y se viene la pausa. No estoy por ese país mediocre. Sí, mediocre. No puedes alcanzar la salud. No puedes nada. Sí. ¿Entendés lo que te digo? Pero esos países, o sea, desaparecen. No, no desaparecen. Sí, obvio. India hace... África hace años está así. Sí, bueno, pero... Y África es un continente. Sí, hay países en África que están así. Eso es verdad. Eso es verdad. Qué fuerte todo. Tiene un punto. La judía tiene un punto. No. O sea... Está, está. No quiero que denigren más. Pa, ¿por qué estamos tan discriminadores hoy? Horrible. Me digo cualquiera. El goy puto tiene un punto. O sea, lo hubiese dicho si tiene un punto, pero no lo tiene. El puto, la negra, la judía y el qué? Y el hippie con su V. Perfecto. Ahí estamos todos discriminados. El hippie con auto. Eh... ¿Por qué pasó? Ah... Me metieron en chivo. Qué fuerte. Al kilómetro. Al minuto del aeropuerto. Eh... ¿Qué te iba a decir? ¿En serio te pregunto? ¿En qué nos quedamos? ¿En serio te preguntás? Y mirá, yo la verdad, horriblemente, no lo quiero decir. Está, pero bueno, volví de los países. Se bajó. Claro, estamos hablando de países ahora. En África, hay países en África que tienen todo ese nivel de pobreza. Hay, tipo, tremendas guerrillas. O sea, están las guerrillas. Están, tipo, golpes de Estado. O sea, no son países que están bien. ¿Por qué? Porque nadie se fuma de eso. Está, tipo, así. Siempre hay un presidente de un Estado que, tipo, está viviendo más o menos bien. Y el resto de la gente está pasando hambre. ¿Qué pasa? La gente se revela. Aparece el tráfico de armas. Matan gente. O sea, se quejan, boludo. Es una forma anarquista de dejarse, pero eso es eso. Claro, pero entonces ahí están en guerra y igual muere gente. No, pero qué mejor tener todo. O sea, lo que pasa es que también, a ver, si tenés todo un país, no sé, tenés muy básico, ¿no? Pero hacerlo menos redondo. No sé. 100.000 personas. 100.000 personas, ¿qué? La están pasando medio mal. O sea, la están pasando mal. Sí, sí, sí. La están pasando mal. Pero tan vivas las 100 personas. Vivas las 100 personas. Pero pasándolas mal y, la verdad, las 100 personas también van menos. Pero pasándolas mal por enfermedades o por falta de dinero. Por hambre. Falta de hambre. No tienen sustentos. ¿Entendés? Y bueno, Tai, capaz que te quedas con 500, que la empiezan a pasar bien. ¿Cómo 500? ¿Eran 100? Ah, 100.000. 100.000 y 500.000. O sea. No, 50. ¿Cómo dividías 100.000 divididos? ¿Eran 500.000? ¿Eran 1.000 y 500.000? ¡Alemáticas a febrero! Y geografía también. Reprobado. Se lo usen en un día. Yo lo que voy es, para mí, cuando uso una... Claramente no pasa en ningún país esto. Porque si no, no funcionaría. Pero si vos tenés... No, porque no dejan nada. Nadie gobierna con que decir, che, la verdad, este país tengo un poco de pobreza. Pum, 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 pum. No, no, no. En el sentido de que haya una igualdad completa. Si hay una igualdad completa, mismo la economía del país se estabiliza, boludo. ¿Por qué? Y porque el que tiene un súper, va a querer que la gente le compre. Entonces, van a bajar los precios. Todo se estabiliza porque es como... Es la plata que hay, es la vida que hay. Y es como que todo empieza a girar en torno a las posibilidades que tienen todos. El súper no te va a dar una manzana a 50 pesos si nadie te la puede comprar. No hay demanda. Baja los precios. Y ahí, bueno, la gente va a tener accesibilidad. O sea, recontra, pero entiendo que también capaz que a veces hay tantos bajos recursos que no te dan ni para, viste, como... No el todos, o sea, es muy difícil que todos la estén pasando mal porque si no todos bajarían los precios y todos se regularían. Lo entiendo, pero está en un más menos. Perdón. En una brecha de pasarla mal. Perdón. En el país donde vivimos nosotros hay un montón de inmigrantes que vienen de otros países que se tuvieron que ir del país donde estaban, capaz, sin papeles, sin permisos, sin lo que sea, solamente para venir a trabajar a un país donde puedan ganar un sueldo mínimo que les sirva para que la familia que está en el otro país, alias Venezuela, por ejemplo, porque sí, porque acá hay un montón de venezolanos que tienen que venir a buscarse trabajos a otros lados para que la familia pueda comprar una caja de leche. No es normal. Sí. No es normal. No pueden vivir bajo esas condiciones. Perdón. ¿A qué vas con esto, perdón? Y bueno, sí, que hay países que no se pueden sustentar, no pueden trabajar. O sea, lo que trabajan no les da una leche. Por más que mucha gente no pueda comprársela, siguen vendiendo la leche a 20 pesos y la gente la puede comprar a 10 y no la bajan. Pero lo que hoy es, en esos ejemplos, hay gente que tiene plata. Ah, sí, hoy. Que la plata desaparece. No es un ejemplo porque no hay un país, o por lo menos no conocemos un país, que esté pasando por eso. Que todos sean pobres. Claro, pero que todos no. Pobres de dinero, no pobres de corazón. Claro, no, todos no. Pero digo, en ese caso, lo que pasa es justo, no quiero nombrar un país, tipo, ya nombramos. Lo que pasa ahora ya es difícil seguir. Pero cualquier país que esté muy crítico, y sí, la verdad que capaz que seguir funcionando así como país, no te voy a decir matar a la gente porque matar a la gente es drástico. Fuerte. Pero poder decir, bueno, la... ¿Limpio? No, la hacemos ciudadanos del mundo, ni idea. ¿Entendés? Se empiezan a ir, se empiezan a ir, se empiezan a ir, emigrar, 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 emigrar. Te queda la mitad de la gente, y la mitad de la gente empieza a vivir bien, y la verdad, preferible... Subvencionás balsas y los mandás a Lucer. Porque el Estado te va a pagar un pasaje. ¿A dónde querés ir? No, quiero ir a España. Bueno, mandamos... Teletransportación a la mitad de la nada. 500 poderes de España, abrazo. No. Una balsita y te perdés. Pero estamos viendo cómo funciona. Estamos viendo casos hipotéticos. Ah, ok. Sí, sí. No sé, no me gusta tener que... Desde el momento cero fue caso hipotético porque no hay ningún padre, dos hijos, una esposa y un buen título en la empresa con un joven con un futuro brillante y un oso polar. No definimos, entonces, qué es lo mejor para los migrantes. Capaz que no hay solución. Creo que... O sea, para mí lo que pasa es que lo mejor en este caso, aunque suene horrible, parece que estoy apelando a la explotación del trabajo negro y etcétera. Un poco sí. Que un poco sí. Y aunque sea horrible, creo que en este caso hipotético la mejor opción es que las cosas se mantengan igual. Es horrible que estén trabajando a mucho menor sueldo del que deberían ganar por sus trabajos, etcétera. Pero al menos ese mínimo sueldo les está haciendo, no sé, cubrir. Quizás, por ejemplo, y más en este caso hipotético donde dice que si les paga lo correspondiente a cada uno, no sé, tiene 10 empleados, puede mantener 5. Entonces, hay 5 que se van a quedar sin trabajo y sin familias a las cuales mandar dinero. Entonces, me parece que si no hubiera familias a las cuales mandarles dinero y estos migrantes se quedaran sin trabajo, o sea, y bueno, sí, lo mejor sería que pasaran de 10 a 5, estos 5 ganaran bien y esos 5 se fueran a trabajar de otra cosa que también les paguen bien. Eso sería el ideal. Dado que la situación no nos plantea esto, no es tipo, ah, bueno, esos 5 se pueden ir a trabajar otros. Es tipo, estos 5 se van a quedar sin trabajo y sin mandarle plata a sus familias. Y estos 5 que se quedan igualmente con la mitad que ya están ganando, también le está dando. Y la verdad, prefiero que 10 familias tengan sueldo y puedan mandarle a su familia dinero. ¿Que está mal que trabajen por menos dinero que el que se le necesita? Sí, está. Voy a desear que esas familias trabajando por el mínimo dinero que se necesitan avancen en sus vidas, puedan cambiar su situación y en algún momento cobrar lo que tengan que cobrar por su trabajo. Me parece fundamental lo que estás diciendo y yo si fuese cualquier persona en Uruguay te votaría como presidente. Aplausos pido. Va, yo no te votaría. No, no, todo lo que dijo. Y con esto quiero decirles que me voten la lista. Ah, qué pesados que están todos con las listas en las esquinas. Yo estuve en una lista una vez de policía. De policía no digo bien. En una lista de policía. ¡Pato Milico lo dijo! ¡Arréstenlo! ¡Sí! ¡Policía encubierto! Estuve una vez en la lista de política, ¿sabían? Policía encubierto. ¿Y por qué? Blanco o colorado. Tipo, necesitaban nombres. ¿Qué sabes si blanco o colorado? Te pregunto. Para mí era el frente. Bueno, el frente. O el peri. Dale, sí. Si tenés huevas. No, no, tengo huevas. Decí si tenés huevas. No, no, no tengo huevas. Bueno. Pero estuve. ¿Quién te metió? Tipo un amigo tuyo que era militante ahí. La ma... No, no importa, no importa. La madre de alguien. No. Ay, no, no. Necesitaban gente para la lista. Claro. Eso es lo que pasa por lo general. Y lo peor es que encima, los que... Yo nunca estuve en una lista, gracias a Dios. Pero vos ponés el estado celeste y le decías a... Y porque yo de la política no participo. Pero vos seguro le decías a tus amigos, ay, voten esta lista que estoy yo. Tipo, como si vos podés hacer la diferencia. No, no le dije nada. Yo pensé que iba a tener un puesto de cargo público, en realidad. Era lo único que quería. ¿Qué te imaginabas? Sí. ¿Eh? ¿Qué me imaginabas? No sé, un contacto. Yo qué sé. Alguien llegaba ahí a cosas, me metía. Mira, viste que... Pusieron un poco así, ¿no? Ah. ¿Por qué no lo decís? Vamos con una situación más. El chat está... Se me apagó en la tablet del chat. Así que si me dicen, sí. Mirá, eso depende de inversiones e inflación, es complicado. Para mí, además, el Mercosur con los aranceles que cobra, no lo facilita. Pa, se puso. Se puso, sí. Técnico, mal. Te amamos igual. Fernando Milans, que está de hoy temprano. Hoy la cara de Joe nos escribió. ¿Quieren otra más? Dale. Me parece que no. ¿No? Me parece que no. Bueno, el tema es que no creo que estemos... Bueno, a lo que no... Me parece que no porque tengo ganas de hablar otras cosas. ¿Tienes ganas de hablar otras cosas? Sí, sí. Tengo ganas de hablar otras cosas porque me dejó tensa este tema. Ok. Y tengo ganas de hablar de cosas que me den placer, que me gusten, que me agraden, que me pongan... Tengo una. Hoy es martes, pero mañana es feriado para muchos. Ah, bueno. ¿Para quién? ¿Para nosotros? No, para nosotros lamentablemente no. Ah, entonces no. Pero capaz podemos hacer una huelga como la que vos estabas pensando. Entonces no, no. No tengo placer. Puntuemos pequeños placeres. ¿Qué les parece? Dale. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Perfecto. Del 1 al 10 o del 1 al 5. Del 1 al 5. Bueno, dale. Dale. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Arranco con la primera. Olor a tierra mojada. Le pongo un 9. Sí, no sé cuáles son todas las otras, pero puede que sea un 10. Porque ni siquiera me parece agradable. No, entonces es positivo. Claro. 10 es positivo. Para mí... 10 es lo mejor. Sí, 10 es lo mejor. Entonces le pongo 1 o 2. ¿Vos cuándo te iba bien en un examen? ¿Te ponían 1? No. ¿O te ponían 10? Está, pero ¿qué es lo número 1? No te consulto nada más. ¿Cuándo haces el top 3? ¿El 3 es lo mejor? No hay top 3. Chupaberga. No hay top de nada. No. Chupaberga. Sí. Pelado puto. No. Puntuemos pequeños placeres. Del 1 al 10. Olor a tierra mojada. Buchi, ¿cuánto? Para mí es un 10. ¿Un 10? Para mí es un 0. 10 porque además me da que estoy en Costa Azul porque es tipo el único lugar donde estoy, donde hay como tierra mojada. Claro. Cuando llueve hay tierra mojada. Para mí es que llueva y la tierra mojada, ay me da tanto placer, tanto placer. No hay nada que ver. Pasero. Somos todos un 10 entonces. Es olor a vaca la tierra mojada. Me traslada a boca. No, no, no. Es olor a vaca. Ahí está. A mí no me da olor a vaca, pero realmente no conecto con lo que están diciendo. Me parece cero placentero. O sea, cero. No entiendo tal placer en el olor a tierra. Me sorprende vos de negri. Honestly. Honestly. ¿Qué te sorprende? Es más city la negra. Sí, pero no. No pisó pasto en su vida. Qué mentirosa. Hablá por vos. La verdad que vos sacás muchas chapas, pero la verdad que estás tratando de entender que no. ¿Por qué? Pero por la tierra mojada yo prefiero el olor al mar quizás en vez de la tierra mojada. No, por eso no soy una chiquita. La tierra mojada. El olor al mar dice. Almeja, pescador, dale. No, boludo. El olor a pureza. No es lo mismo olor al almeja que olor a pescador. Olor a pureza. Olor a pureza, boludo. Olor a la naturaleza. A la iglesia. El olor a la brisa. Bueno, la tierra mojada es el olor a eso. Pero la tierra mojada no me gusta, no sé. No me parece placentera. Me encanta la tierra mojada. Que llueve. Eso. No me gusta. No me gusta la lluvia, entonces no me gusta el olor a... Me encanta la lluvia, pero no me gusta la tierra. Es el olor a la consecuencia, boludo. No, es como una... Pero el olor a tierra mojada es como cuando está húmedo, hay humedad, hay una llovinita, no es que llueve. Sí. Es como... No, no conecto. Es cuando empieza la lluvia. Está, uno era el peor puntaje. Uno era el peor puntaje, me motivaste. Uno. Muy bien. Bueno, yo estoy en un nueve. No, yo uno no le pongo, le pongo un tres. Yo diez. Porque no... Yo nueve. Nueve diez con aguche estoy. Bueno. Siguiente. Ir a lo de tus padres y llevarte un... Ir a lo de tus padres y llevarte un tupper con comida. Diez. Un siete. Un diez, boludo. No tienes que cocinarte. Gracias, mamá. Sí, es un diez. Es un diez. Dios mío. Mira, yo me voy a convener. Pero, ¿cómo hacés las otras opciones si no son mejores? No importa. No importa, gordo. Repetido. Ah, bueno. Yo estaba enumerando del uno al diez. Y si ustedes me dijeron eso. No, dijimos puntuemos. 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 Pampita en el bailando. No le pone a todos diez. Poner un ranking. Me quedo sin diez. Claro. Dale. El sonido del mar. Me encanta. Diez. ¿Cuánto? Diez. Va a ser muy placentero. Muy relajante. El sonido del mar. Diez. Diez. El sonido del mar. Yo creo que le pongo un diez. Sí, boludo. Qué cosa que te conecta con algo. Con algo te conecta. Te alinea los chakras para mí. Sí, no. Y además, me gusta el sonido del mar. En verano. En invierno. Sí. De día. De noche. El sonido del mar siempre está bien. Literalmente. Bueno, vamos con... Se ve que a mí los placeres no me generan tanto plazo. El olor a nafta. El olor a nafta. Eh, hay algo ahí. Siete. Ojo. Ojo. Ojo, pará. A mucha gente le gusta el olor a nafta. Se ve porque después de mucho me da dolor de cabeza. Eso. Me da dolor de cabeza. Le tengo que poner un cinco. Porque lo que tiene placentero tiene malo. Y mucho, mucho pesadero. ¿Eh? Mucho, mucho. ¿Qué? ¿Mucho cuánto? ¿Después de qué dosis? Claro. Claro. Llorar de... Llorar de risa. Doce. Doce, doce, doce. Y si te me dan y te digo. Llorar de risa de los placeres más hermosos de la vida. De los placeres más lindos. Es hermoso. Aparte es que estás como... No, no. Y cuando te ahogás... A mí me pasa... Me empiezo a reír de risa y en un momento ya miro a la persona con la que me estoy riendo. ¿A reír de risa? A llorar de risa y me empiezo a reír a la persona con la que estoy riendo y empiezo... Tipo, ya en el momento no me río. Es solo, tipo, intentar no llorar y no sobrepasarme. A mí me pasa que es como cuando llego al punto que me duele el cuerpo de reírme. O sea, que viste, tenés toda la panza contundurada y es como que no podés respirar y tipo... Es espectacular. Pero eso es como un poco de sufrimiento que digo... Realmente si llego a este punto es porque me estoy riendo de verdad. ¿Sabes que se pueden morir de risa? Sí. Se pueden morir. Yo creo que me intereso cada vez que me río. Ahora me río un poco con culpa. Y empiezo... Respirar no llorar. No sé si funciona, pero sí. Sí, te viene como en paro, un tux. Sí. Caes. Tengo otra. Cuando estás por llegar al semáforo y cambia a verde. No me parece tan placentero, como que me... Ah, me gusta cuando no tengo que regular el freno, el arranque. Yo diría un 4 con 5. Yo creo que cuando... Si no hay nadie adelante tuyo... Es hermoso. Vení, vení, vení. Si es roja y tipo... Y de repente se cambió y no te deje ni que rebajar la marcha. Pero le da placer realmente. Me van a comparar eso con... Y está llegando tarde. Uf, es... Al borde de la cabana. Porque aparte es como que mentalmente vos venís viendo tipo pensando... Uy, bueno, rebajo un poquitito, pero en realidad no voy a tener que frenar nunca. Y igual va. La aplicación te marca... Llegás 45 y pasaste ese en verde así, que demora 5 minutos y dice... Y 42. ¡Ah! Pero esos 3 minutos... Es espectacular. Perdón por el golpe. Sí, la verdad. Lo único que te dijeron que no tenías que hacer. Sí. El olor de alguien en la ropa. Qué asco. El olor a alguien. No te estoy hablando del olor al perfume. El olor a alguien. Qué mala. ¿Te gusta? No, es desagradable. El olor a persona es desagradable. Pero mira tu sobrino, mira tu sobrino y te abraza, te abraza, te abraza, te abraza. Eso es olorcito a bebé. Te dice Camilito. Camilito y Camilito y Camilito y Camilito. No te ves alguien. Por eso, qué olor, qué asco. No, no me gusta. No, no me parece lo que está diciendo. El olor a tu abuelita, boludo. El olor característico de alguien, sí. No tengo abuelita. Con razón. Con razón, Camila. La rebajada. Pero sí, a mí el olor de mi abuelita me queda. Ah, imagínese el día de la abuela y yo no me acuerdo. Sí, enseña de la abuela. Tu abuela cree en Jesús. Sí. No le digas que yo le guste. Tremenda abuela. A mí el olor de alguien me gusta. Tipo, el olor, por ejemplo, el olor a mi sobrinito me gusta. Olerle al cuello. Es un olor característico de no ser cebolla. El olor a Nacho me gusta. El olor a, no sé, a mi madre me gusta. O sea, el olor a piel me gusta. ¿Vos identificás tu olor? No, es imposible. Vos tampoco. Es imposible. Ojalá lo pudiera reconocer. Es un viaje. Yo a veces trato de pedir, tipo, explicación. ¿Cómo es mi olor? Claro. Nadie me puede decir. Sí. Para mí tu olor es el olor a tu perfume. No, no. Pero digo el olor a mi piel. Y no, negra. Nunca te respiré. Alguien me quiere respirar y decirme cómo es mi piel. Porque, aparte, si recién te bañaste, te des un poco olor a jabón. O sea, que está, tenés olor incorporado. Claro, no. Te digo el olor a piel, tipo, sin jabón. No, a mí prefiero que no me huelan el olor a piel. Siento que no es agradable el olor a piel de ningún ser humano mayor de 12 años. Qué oloroso. Es un viaje que, tipo, ninguno de los sentidos los podemos chequear a nosotros. No. Es un viaje. El aliento, sí. Bueno. No. Es un olor. El olor. El olor a tu aliento. Sí, pero no es... Sí, bueno. Pero es el olor a tu aliento. El olor a vos. No, no. Pero no es lo mismo tampoco porque... Es el olor a tu aliento. Es el olor a vos. No. Es como cuando hablábamos, cuando recién ese programa había empezado que debatíamos sin... Tu olor a la chivo, negra. Perdón. ¿Se puede sentir el olor a la chivo? Sí, pero no es tu olor. Es el olor del momento, ¿entendés? Tu aliento no es siempre el mismo. Si te lavaste los dientes no es el mismo aliento que cuando te levantaste. Pero el olor a la piel tampoco es el mismo siempre. Sí, entiendo, sí. No, cuando estás chivando no. Pero la piel está mal. Bueno, chau. Una siesta al sol después de comer, diez. ¡Le olor a verga! Yo quería decir... ¿No le importó? ¿No le importó? Chaco, a nadie le importó. ¡Le olor a verga la piel! No, yo quería decir que cuando... La ciudad en silencio. ¡Cállate! Cuando recién arrancó el programa, todos decíamos tipo, ¡Ay, le diríamos a nuestro amigo que tiene mal aliento! Y eso es porque las personas no se dan cuenta cuando tiene mal aliento. A no ser que estén tomando algo que se dan cuenta que... Sí, un poco la ufa, a veces te lo sentís igual. Yo me he sentido aliento. Sí, a veces sí, como recién te despertaste a cuenta que este tipo de aliento. O sea, no soy de tener... Como pato. Pero gordi... No me de más información. Esta semana soy el que se limpia los mocos con la sábana. El que tiene aliento. Los mocos y la leche. Al final acá a mi yo somos unos gois. Pero no es discriminativo. Al final se limpia los mocos. Y voy. Y voy. Pero vos tenés la pepa cagada. No, vos no se olvide. El culo cagado. El culo cagado. Bueno, hazlo yo. No me saquen el trono. El que tiene miedo a un novio o enano. Bueno. Tengo uno que para la neri para mí no aplica porque... Por lo menos el mío se murió. No. La bienvenida de tu perro. A mi perro también se murió. Para mí, la bienvenida de mi perro y... Fuck. O sea, la bienvenida es un 10. El tema con la bienvenida viene bajarla y eso es un poco paja. ¿Cómo? Y ahí está el dolor también. Tipo el bajarla, tipo... Claro, bajarla a pasear. Sacarla a hacer pis. Ah. La bienvenida... No. Todo felicidad. Besito, besito. Morderle el blamoflete. Pero... Tipo, 10, 10, 10. Pero... Bajarla... Baja un punto. Así que capaz que un... No hay consigo. Igual es la bienvenida, boludo. No sé. No dice bajarla. Bueno. Pero implica bajar... Entendés? Es la bienvenida para Pato, es pa, llegó y la tengo que bajar. Claro, es besito, besito y bajarla. Ah. Como cuando a veces la bienvenida se te mea encima y bueno, es la bienvenida. Claro. Sí, pero a mí hay veces que eso me enojaba, después entendí que es como un acto que es tipo extremo de felicidad. ¿Cómo te va a enojar? Claro. Y bueno, boludo. Te enoja no, pero en el sentido de... Uh, qué pasa. Te mea el piso y tienes que limpiar las cosas. Y bueno, boludo, pero eso es un sorete. El pedido es feliz. Es la única felicidad que tiene en el día. ¿Cómo te vas a enojar? Sí, pero se puede poner feliz y me arde. Después entendí que cuando fue creciendo que la meada era extrema felicidad. Claro. Pero me pasa que para mí es un 10. No te mereces tener el perro. Tengo un gran placer que este creo que le gana a todos los que dijimos antes. ¿Cuál? Un tamaño perfecto. ¿Eh? Vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta. No, pero pará, boluda. ¿Sabes qué? ¿Qué vas a decir eso y cómo aguantá? Faltan dos minutos. No, porque ustedes son unos mal pensados. Yo me refería a la Coca-Cola sin azúcares, bebé. Mirá este tamaño perfecto, la dosis ideal para acompañar con una comidita, para alegrar tu tarde, para que todo sea hermoso, bien helada, sin azúcar. La combinación de sabor, efervescencia y frescura. Y ustedes son unos mal pensados, loco. Nada le gana el placer de disfrutar una Coca-Cola sin azúcar, bien helada, como esta, amor. Disfrutala, probá vos el nuevo sabor de Coca-Cola Acero. ¿Nuevo? Pa' vos, mamá vieja. El sabor de... Puntura sin azúcar. Sí, ya dije que era sin azúcar. No me corrijas. Paren, quedaban más pequeños placeres para puntuar. ¿Los podemos guardar para después, para otro programa? Sí. Porque me parece que estaban buenos y Cami los cagó. Cami nos cortó el rollo. Sí, nos cortó el rollo. Yo venía con una muy buena y me la corto. Vos dale la última, la última. Sí. No, no, ahora ya está. La última. No, pero ya se cortó. Que no se corta, amigos. Ya se cortó y ya son las 19 horas. Que no se corte. Mentira, falta un minuto. Se podrían haber cortado, pero bueno, se cortó. Que no se corte. Quiero que nos pongamos apodos. ¿Cómo? ¿Como Pato es el goy gay? No. No, no. El goy gay. Camila judía. Yo no puedo ser el goy gay. ¿Cómo la Camila judía? No, no, no. ¿La negra qué es? Negra. ¿Eh? ¿La negra palometiada? No, callate la boca. ¿La palometa? ¿La palometa negra? ¿La palometa? La palometa negra. Cualquier poco. A mí me pone Marca Busmor vino de lentes y yo no me animo. ¿Creen interpretar lo mío? No, yo te invito. ¿Y yo de que vine, estúpido? No vine. De judía. ¿No vine yo? ¿Yo no vine hoy al programa? ¿Qué? ¿Soy ciego? ¿Qué? ¿Soy ciego? ¿Qué? ¿Soy ciego? ¿Soy ciego? No, soy invisible, boluda. ¿Soy ciego sería yo? ¿Qué? ¿Soy ciego? ¿Y judía? ¿Qué soy ciego? Puedes cortar la bucha, te van a cancelar. Un pueblo entero te va a cancelar. Para. No, porque los ciego judío son menos. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Los qué? No, no, nada. No dijo nada, Cami. Yo quería decir que ya te he acostumbrado a verte de lentes, Bob. A la negra no tanto, creo. No, yo vine, porque estoy editando mucho. No, yo mañana venía de lentes. Tú también. Ay, dale. ¿Se van a venir a un programa todo de lentes por el día de los abuelos? Entonces a Uchi le vamos a decir. Entonces a Uchi mañana le vamos a decir cuatro ojos. Cuatro Ochi. Sí. En vez de a Uchi. ¿Tú se usan lentes en serio o de facha? No, yo no uso lentes. Solamente uso estos que tienen luz azul y es solamente para editar y para las luces así fuertes. Debería usarlo todos los días, pero me va a bajar. Filtro azul. Filtro azul. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Autom Daten que me llegue a la patilla. No, pero esos son de mujer que también son más cortitas. No, no, no no. O sea, todos los lentes que me pongo se me pongo. Pero apoyátelo bien, apretáate la cara contra los lentes. Pero ves algo. No, no llega. Tenés que mirar de lejos porque no son para hacer esto. No veo una goma. Una goma ve. Me siento como de el sujeto así. Pato está enrojecido. ¿Qué le vas a dar? A ver, Pato. ¿Cómo te quedan? Porque vos querías tras lentes. No, no, me va a marear. Te vas a marear. Te vas a marear. Te vas a marear. Te vas a marear. Me pasó con los lentes La otra vuelta ¿Cuánto durará? Es corta El colo había dejado Los lentes en el auto Para llevárselos Para bajarlos Dije que no tenía de mano Para agarrar las cosas Muchos bolsos Me los puse Claro, me los puse Mareó Y estaba quedando Medio rapidito Porque estaba yendo tarde Me comí una baldosa Me fui de jeta Al piso con bolso Con mochila Con eso todo Me levanté Saqué los lentes Me los colgé acá Y seguí como si nada Pero vos estabas No, no Horrible Perdi la profundidad Sí, claro Perdi la profundidad Y no vi la baldosa levantada Y pensé que la pasaba por arriba No la pasé Es fuerte Además, enfrente a la estación de servicio De allá Esquina abierta Todo el mundo mirando No, no Una vergüenza Se pasa vergüenza Es horrible Sí Bueno, chicos Se quedan aguantando la toma Se quedarán Más vale que se queden De aguantar la toma Chao, chao Hasta mañana Los amamos Chao, chao